Ahí estamos, empezamos Y ya digo, tengo que farmear un ratito Antes de ir a por el jefe Porque me he gastado todo Todas las armas y todo, vale, ya veis que ahora el muñeco Sale más pequeñito en la parte de arriba Vale, en el minimapa Corre, 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 que me roban, que me roban Que me roban He pillado ahí todo lo que he podido Esto no me hace falta Esto no me hace falta, que me he puesto ahí a pillar todo Y hay cosas que no me hacían falta Esto, cofre, ya lo he abierto, me cago en Hay un montón de gente Solo puedo pillar cofres que sean gratis ahora mismo Porque no tengo ni pistolas, tío No tengo ni pistolas, y ya digo, ahora ya Crearé un grupo, cuando tenga todo, vale Crearé un grupo Y iremos a matar al devorador Varias cosillas que os tengo que comentar, vale La primera es que es normal Que a muchos os vaya con lag Vale, a muchos os vaya con lag Eh, ya lo Ya lo he transmitido yo a Kephir Kephir ya le ha llegado por muchos sitios Ya me han dicho que mucha gente Está con lag y que lo solucionarán Que no os preocupéis, que lo solucionarán, vale Que han arreglado algunos errores Pero ya sabéis que A veces arreglan algunos errores Y se cargan otras cosas Eso pasa casi cada actualización, vale Pero han arreglado unas cuantas cosas Pero bueno Así que... Pero bueno Chau, me parece genial quitar el juego con Twitch La verdad es que sí, eh La verdad es que sí La verdad es que sí Es una manera de... Bueno, sobre todo de... Más que de apoyarme a mí Es una manera de... De que vosotros saquéis algo, ¿no? Por estar aquí viendo los directos y tal Si enlazáis esto con... Si lo hacéis el juego con Twitch Pues os vais a llevar ahí algunas recompensas Esto no lo puedo pillar, madre Es que estoy súper pobre, tío Es que no tengo ni... Ni armas Si habéis visto el vídeo esta mañana Habéis visto que me he dejado todas las armas De hecho Ha muerto Antonio Uno de los compis de mi clan Le he tenido que robar las armas que lleva encima Para intentar matar al... Y ni aún así, tío Ni aún así Ni aún así Madre mía Quien a este se está pegando A lo mejor ha ido por un cofre Y ahora viene el Chicha Se lo roba Y dice Madre mía El Chicha me acaba de robar un cofre Y... Pues mala suerte Yo que sé Haber estudiado Ya me robaron a mí algún otro No me robes No me robes Había un cofre aquí ¿Era ese? Antes solo había un zombi Ahora hay dos Ah, no vamos Ahí vamos una pistolita Ya, ya vamos a ir una pistolita A mí me da lag en la granja Sí, es que ahora Con la actualización esta Ha llegado lag para todo el mundo O sea, para todo el mundo Para mucha gente Vaya, todo el mundo no Porque a mí el sector 7 Por lo menos me está yendo bien O sea, no me está yendo mal A lo mejor no tan perfecto Como antes Pero bueno La final esto de que Fierce y previando Sí, la verdad es que Lo de que al final Arreglan una cosa Y cargan otra Pero bueno, lo importante Es que las que vayan liando Las vayan arreglando Por lo menos Por lo menos Que las vayan arreglando Tomico, chicha Saludos de Colombia Un saludito crack Voy a pillar este cofre rápido Que esto es el salvaje oeste Esto es el salvaje oeste Una mierda de venda Dame algo, tío Ya veníais aquí a por esto Esto viene de allí Así que aquí no queda ya Aquí no queda ya Ni las migajas Ni las migajas Pues nada Si no hay nada Así rápidamente Creo que no vamos a salir Vamos a volver a entrar Por suerte Solo necesito en teoría Pistolas y Uy, aquí A lo mejor Si vengo así Sigilosamente El chicha ninja Vale, pistola Y dos vendas Ahí te quiero ver Chicha ninja Chicha ninja Eres mi héroe Corre hacia la puesta de sol A ver Ponte las vendas aquí Que siga teniendo hueco Para guardar todo Que si no No hay manera ¿Qué tal estamos? Chicharrones Hola Juanjo Sori ¿Cómo andamos? Hola Gamer Crack Muy buenas Trissi A mí en el sector 7 Me están pegando a 10 metros Ha llegado el golpe El golpe hasta allí Trissi Pero lo importante Trissi ¿Te va con la acción o no? Que ya te he preguntado antes A ver si te va con la acción o no ¿Vale? Que te pegan con wifi Es más o menos normal Por los últimos tiempos Que están pegando desde lejos Los bichos Pero bueno Chicha Tengo una teoría La actualización oculta Será el traje Kevlar Y las horas oscuras Es muy probable Que sea esa ¿Vale? Porque el traje Kevlar Ya sabéis que Ya lo hemos visto en el juego De hecho ¿Vale? Este está aquí parado Pues perfecto Si te tardan en cargar Yo cargo antes Me pillo tu venda Y me voy Es muy probable Que sea el traje Kevlar ¿Vale? Sería una opción Muy válida ¿Vale? Que la opción La actualización oculta Sea el traje Kevlar Porque ya sacaron Unas noticias En las que estaba El diseño del traje Kevlar Ya visteis que había Unos tíos con traje Kevlar Matando a la bruja En el mini evento De la bruja Muchas cosas ¿Vale? Muchas cosas Así que Hay bastantes probabilidades De que De que el traje Kevlar Sea lo que venga Daniela Amador Muy buenas Daniela Un besito Chuchirat Chuchiratachi Madre mía tío Lo siento Lo siento Chicha ¿Qué vas a hacer hoy? Pues ya lo ves tío Vamos a intentar ver Y explicar sobre todo El devorador ¿Vale? El devorador ha cambiado Y ahora es bastante Pero bastante Más difícil que antes Bastante más difícil que antes Así que vamos a ver La manera de matarlo A ver si nos podemos juntar Hoy tres personas Que no tengamos lag Sobre todo lo más importante Es que no tengamos lag Pero bueno Silvia García Muy buenas Y Lara Santos Guapa Un besito Gracias por pasarte Sí, tirado Bueno Si lo intentasteis el otro día Y no pudisteis En la cantera ¿Vale? Mira, este me ha dejado Aquí unas vendas Voy a ver que hay por si acaso Que hay gente Que a lo mejor las vendas Las deja Eh, 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 eh Vale Pantalones del Capitán Pescanova No quiero El otro día Era bastante O sea Antes de esta actualización Era bastante sencillo Solo había que ir con Cuatro personas Con pistolas Prendas Y era bastante sencillo Ahora hay un par de cosas Que lo dificultan muchísimo Muchísimo La primera es que ahora En vez de cuatro personas Somos tres O sea Una menos Tío ¿De qué vas? Un 25% menos del grupo Ahí a lo loco ¿Este cofre qué? Este cofre está abierto O sea Y este También Ala, aquí te sale un cofre en la cara O te lo roban todo Iván 7MV Muy buenas Que me he perdido Casi nada Tío Vamos a empezar JoelMD Chicha Saludame un solito Crack Muy buenas Johnny López Claro que me acuerdo de mí Tío No hace falta que preguntes En cada directo que vienes Si estás aquí todos los días Si estás aquí todos los días Cómo no me voy a acordar de ti No hace falta que preguntes Todos los días Chicha Te acuerdas de mí Si estás aquí todos los días Claro que me acuerdo de ti Si eres un crack Y un bastón Y un titán Fosco Muy buenas Monstru Te valíamos los arte Monse Forca Hola a todos Menos mal que ya conseguí la mochila Menos mal Porque yo no la conseguí Vale Para las Para las Las misiones a posta A propósito Vale Para hacerlas Con el nuevo devorador Vale Para ver qué se puede hacer Porque si no me ibas a decir Chicha Claro Tú como ya las tiene La mochila Pues claro Ahora ya no lo haces Y esto es imposible Y no sé qué No, no Vamos a ver qué se puede hacer Vale Es un poco más difícil Que antes Sí Esto ya no me da tiempo Aquí a llegar a nada Vamos Pero bueno Yo qué sé Como si dejaron ahí Alguna venda o algo Aquí no dejan nada Estas son unas ratas Gracias por matarme a ese Yo mientras te voy robando esto Gracias por su robo De nada Caballero Hasta luego Venga Pip pipi El chicha se mira Pip pipi Voy a ver por qué Voy a poner esto así mejor Para poder pillar Por lo menos Si hay vendas Y hay pistola Que tenga dos huecos Uno para las vendas Y otro para las pistolas Es que si me la pongo encima Solo tengo un hueco Buuuh Alain Buenas tardes Intanto reconozcan suministros Provecen olaje en el sector La vida La vida es cruel La vida es cruel Tío Pachuco Y por qué lo hicieron más difícil Chicha Pues para que sea más difícil ¿No? A mí me gustan los juegos Que sean más difíciles Fosco Vamos ahí Ahora Pepepe Perede Muchas gracias Fosco por el novar Crack Mastodonte Vamos ahí Un abrazo Fosco Gracias por esa suscripción Prime Ocho mesazos Fosco Ocho mesazos ya Ocho mesazos Somos ya de la familia Aquí De la familia ya Vale Tengo que liberar un hueco Creo que voy a robar la ropa Hasta que le queda un toque Porque no me va a aportar nada Solo ocuparme Cosas A ver Que nadie me invite a grupos ahora Vale Que nadie me invite a grupos ahora Si puede ser No quiero que me salgan aquí notificaciones en medio Si alguien repite la notificación Que me invita tres veces seguidas Pues le banearé y fuera Ya está Pero bueno Pam Hola chisa ¿Sabes si recibimos lo que ganamos en los streaming? No tengo ni idea Escualo No tengo ni idea O sea los premios que van a dar Las monedas o lo que sea Por ver mis streaming No sé cómo van a ser ¿Sabes? Y tampoco te pienses que por ver aquí cinco minutos Te van a dar dos mil monedas Me imagino que eso Tendráis un rango ahí No tengo ni idea No tengo ni idea De cómo De cómo De cómo va a ser Tío De cómo va a ser No, no, no Cuando sepa más datos Cuando sepa más datos Se lo diré Porque ha salido hoy No lo han comentado Pocas más Una figura hecha por niño de kinder Lágrimas de felicidad Daniela Amador Un besazo Ay, un besito Daniela Guapísima Muchas gracias por los 100 bits Un abrazo enorme Este está abriendo ya el cofre Sí Este está aquí robando todo Está robando todo Está robando el pan de mis hijos El pan de mis hijos Me cago en Bueno, vamos a ver si Pillamos suficiente Aquí están todos esperando Como tontos Una venda Nos quedamos a 99 Yo no me voy a quedar aquí Media hora A esperar a que A que pilléis ese cofre Porque luego nos quedamos Y diez minutos Al final lo pilla otro Nada, nada Entramos y salimos Rápido, rápido, rápido Rápido El mejor chicha de Colombia Julio César Cano, gracias Teo Un abrazo grande Abder, chicha Porque ella no me ama Ay, amigo Ay, amigo Así es la vida Johnny López La mochila táctica Te aparece la mochila En la mochila por dos euros Será en la tienda, ¿no? Más que en la mochila Si te aparece en la mochila ¿Te aparece en la mochila? No, no Te aparece en la tienda Sí, sí Vamos rápido Demasiados zapatos ya, eh Demasiados zapatos Aunque sí que es cierto Que ahora me tendré que poner ropa Para hacer más hueco Me tendré que poner la ropa buena Borrar la mala Porque si no No me van a caber las pistolas Hacen falta bastantes pistolas Aquí ya Me pegan Yo que no tengo culpa de nada Que soy un santo Aquí me verán Yo me arriesgo Porque Si me ven Que se lleven Eso es el cofre Pero digo yo me arriesgo No voy a estar ahí media hora Ahí esperando Así que Digo yo a ver si hay suerte Si puedo pillarlo bien Y si no Me voy Chicha que a vos en la granja Y me salió el tanque en el granero Edgar Enhorabuena, tío Crack Enhorabuena Juanjo quiere poner en el juego Los zombies que yo dibujo Estaría bien nuevos zombies, ¿verdad? Ivancito ¿Hará vídeo de cambios ocultos? Seguramente sí Seguramente sí Porque hay algunas cosillas Hay algunas cosillas Hay algunas cosillas Alex Chicha, ¿cómo consigo el Twitch Prime? El Twitch Prime hay dos maneras Una, o lo pagas O con Amazon Prime Si tienes Amazon Prime Pues ya tienes Twitch Prime Esas son las dos Las dos maneras que hay Ya digo Una es pagarla Y otra cosa Y otra manera Es tener Amazon Prime Enlazas tu cuenta de Twitch Con la de Amazon Y ya está Chicha, monta una zapatería Ojalá, tío Ojalá Me dejara montar una zapatería Vender los zapatos A ver Corre, corre, corre Que este se está pegando Mientras que Daneman se pega Yo le robo la pistola Gracias, Daneman Gracias por tu pistola Eres un crack Gracias, tío Me ha servido mucho Vale, no me caben ya más cosas Así que nos vamos a empezar a poner esto Ostras, ostras Claro Sería idiota Y voy y me cambio aquí Si te cambias aquí En cuanto te cambias de ropa Te empiezan a hacer daño Aquí no nos cabe esto Aquí no nos cabe esto Mika Pero bueno Mika 1084 Espero que me salgo la zona A ver si me peguen aquí sin querer Mika 1084 Vamos ahí Dos pesados O sea, perdón Dos pesados Siete pesados Ya Siete pesados Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Gracias, Mika 1084 Ay, pesados Grande Vamos ahí Zorike Si yo dejo algo ahí En el almacenamiento del clan Cualquiera del clan Lo puede pillar Voy a explicar Cómo funciona eso también ¿Vale? Voy a explicar cómo Cómo funciona eso Por cierto Eh Bueno, voy a dejar zapatos Aquí en el almacenamiento del clan Necesitáis algo Pistolas, tío Pistolas ¿Quieres zapatos? Que tengo un montón ¿Quieres zapatos, tío? A ver El almacenamiento del clan Ahora lo bueno es que podemos intercambiar cosas ¿Vale? Mira, este me está dando aquí pistolas Espérate Que vamos a borrar Esta mierda Mira, Samael me da aquí unas pistolitas Vale Vale Espera, zapatos Voy a poner esto Que estará un poco mejor Me pillo esto Me pillo esto Y necesitaría más vendas Vale Vale Almacenamiento del clan Más pistolas Vale No le quito Ya son vendas Ya solo vendas A ver Ya solo vendas Y a ver si ahora Nos reunimos A ver Que pregunto por aquí también A ver si hay suerte Dejo 39 Ostras Pues mira Almacenamiento del clan Esto es una maravilla, eh Esto es una maravilla A ver Uno Que no quiero tantas cosas Que no quiero tantas cosas Toma una pistola, tío Vale Ahí está Vale Ya estamos equipados Ya estamos equipados Vale No sé si Voy a preguntar al clan A ver si alguno Estáis para el jefe Y si no A ver si están por ahí Tazina Bueno, espérate Voy a tomarme una venda Ya que estoy Almacenamiento del clan No, no quiero más No quiero más armas ya Servido Mira la gente Como me suministran cosas De ver el video De la actualización Vine directa a Twitch Naimare Kat, eh 20 Muchísimas gracias Naimare Esa pesadilla Un besazo Gracias por los 20 bits Y gracias por venir Directa a Twitch A pasar aquí Un buen ratejo Y recordad Enlazar Twitch Con Discord Vale Uy, con Discord La virgen Twitch con las de onero Vale La costumbre La costumbre Vale Puede Bonome Pues Bonome, tío Me tienes que poner El tag Y me haría falta Uno más Voy a preguntar En el clan Que en el clan No sé si estará Alguien No sé si estará Lara o Hoslar O alguno de estos Estará por aquí Vamos a preguntar Venga, clan Eh En el clan no, tío En el chat En el chat En el chat En el chat Alguien Está listo Para el jefe Bueno, he puesto Eo jefe Un poco Brasileño Un poco brasileño Pero bueno Es el primer progreso Para el comercio En el juego Sí, Juanjo Sorry Es el primer comienzo Para el comercio Es la primera vez Que podemos intercambiar Algún objeto Con un jugador Directamente Sin tener que morir Nos en el sector 7 Para que nos robe el cadáver Ni nada así Así que Pero bueno Chicha, ¿cómo te dan monedas? Cicletes 79 De momento Lo que nos han dicho Es que tenéis que estar aquí En los directos Y cuanto más tiempo Estéis en los directos Más monedas os darán Pero no sé cuánto tiempo Hay que estar Ni cuántas monedas os darán Ni... No lo sé Cuando ya sepa algo concreto Eh... Ya os lo... Ya os lo iré... Eh... Ya os lo iré avisando, tío Ya os lo iré avisando Vale, y Tazina Sí Vale En el clan parece que no hay nadie Así que Iremos con Tazina Y con Bonome Si estáis por ahí Si estáis por ahí Mira, y Diego de Dios también Si... Mira, Tazina está Pues venga Vamos a invitar a Tazina Vamos a... Pap, pap, pap Piripi, piripi Eh... Grupos Aquí Jue, que ahora hay más cosas Y se me va Se me va Tazina ¿Dónde estás? Tazina GT 39.75 Vale Aceptar Ponemos el código 39.75 Ahí estamos Vale Vale Sala 1 Ahí está Perfecto Kamikaze Pero bueno Dos meses Vamos ahí Macho Que estudian 40 cosas Kamikaze Vamos ahí Esa ola Crack Bastador de titán Número 1 Kamikaze 1 Dos mesazos ya Crack Gallito Marti Saludos ¿Qué tal? Hola Ivancito ¿Cómo estamos? Chicha, me recomiendas ir al sector 7 Terminar mis muros primero Yo iría al sector 7, tío Que aquí hay cosas Hay cosas molonas Y puedes conseguir la mochila táctica En el sector 7 Así que Ahí está Estoy viendo aquí el tag también a volumen A ver si viene también Vamos, vamos, vamos Chicha, yo creo que terminarás como desarrollador de kefir Yo a ser malmen Que va, eso es imposible Porque yo no tengo ningún conocimiento De desarrollar videojuegos No tiene nada que ver Ser youtuber, streamer O lo que sea Que al final es un Es una labor más de comunicador Que otra cosa Que ser desarrollador de un juego En la que no tengo ni idea O sea, yo Con un 6 y un 4 Hago la cara de tu retrato Eso es todo lo que puedo hacer Chicha, ¿qué opinas del modo zombie? Solo te digo que mires el calendario Decater Solo te digo que mires el calendario Y mañana hablaremos sobre eso Hoy solo te digo Mira el calendario Chicha, ¿dónde consigo el amplificador de señal? En cualquier sitio Facundo En zonas de farmeo Te da En cualquier zona En cualquier sitio Te da Me han dicho que el asolador Es el padre del devorador Pero ¿cómo van a haber aquí padres hijos? Si estos son zombies Que esto no se puede reproducir Estos son zombies Que no me creo Bueno, a lo mejor sí Salen esporas Así como los Como los gremlins ¿No? O algo así Podría ser Pero Pero si no Madre mía Chicha, un cuarto 4x4 Nivel 3 ¿Puedo comenzar a hacer saqueos? Claro que sí Kevin Oli Claro que sí Hay que saquear siempre Si no Qué gracia tiene el juego Si no saqueamos Si no venimos al sector 7 Para dos cosillas Así guay que tiene el juego Hombre Claro que sí Ronald Muy buenas Un abrazo Vamos ahí Tazina ¿Me oyes ya o qué? ¿Tienes micro? Quédate bien en la sala Dime algo Dime algo que yo te oiga No te oigo O sea que o tienes el micro apagado O no tienes micro O lo que sea No lo sé No lo sé Porque Te estamos esperando Matas al devorador hoy Bueno Lo voy a intentar Lo voy a intentar Vale Lo voy a intentar Que el devorador ahora es bastante más difícil Pero lo vamos a Lo vamos a intentar Hombre Ignacio El juego tiene más cosillas guays Aparte de esas dos Está claro Pero son dos de las cosas Más guays Para mi gusto Dentro de que Muchas cosas ya las hemos hecho un montón de veces Pero Claro que tiene muchas cosas guays el juego Nos ha fastidiado Mayo de las flores Así estamos Bonome Me cago en ti Dime el tag ya Macho Que te llevo una hora esperando Listo Venga A ver ¿Cómo es? Bonome Dime el tag Bonome Bonome Háblame Tacina Háblame tú también Venga A ver Espera un segundo Espera un segundo Un minuto Un minuto Venga A ver Bonome Un segundito Bueno Espera un segundo Voy 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 Bonome 83 A ver Bonome 83 Si Bonome 83 Que más Venga Empieza tú Tacina Bonome 38 38 38 21 38 38 21 Ahora Ahí estás Confirmado Y Tacina No tiene micro Porque no oigo nada Ahí de su parte Estoy escribiendo también el chat Pero Tacina Dime algo O en Discord O en Twitch O en algo Que vayamos a matar al jefe ya Dime algo Oye Bonome Que equipo llevas ahora mismo Necesito que vayas entero full equipo Todo Todo Llevo la ropa los domingos Llevo la ropa los domingos No está bien Hace falta toda la ropa Hace falta Eh Uh espera Popa ¿Qué tal? Muy buena Popa Vamos Popa 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 R La ropa los domingos La ropa los domingos Vale Llevas 10 pistolas y 40 vendas Llevo pistolas Sí 10 pistolas y 40 vendas Hay que llevar Sí Y Tacina Estás por ahí Me estás oyendo Estás leyendo el chat Dime algo Te estoy escribiendo En la zona de tal Es que no No he oído a Tacina En ningún momento Uf Sí Espérate Te miro Llevo Te cuatro Una, dos Tres, cuatro, cinco Vale Entonces tendría que farmear dos pistolas más Tengo ocho solo Venga Ocho me vale Ocho me vale Ah Tacina me lee Vale Pero me estás Lo importante es ¿Me oyes en el chat? Espera Voy a escribir aquí en el grupo A ver si Eh A ver si me oye Porque no me vale solo Con que me Tal Me interesa que me oiga A ver Sí Yo te oigo perfectamente Sí Tú sí Pero Pero Tacina no sé Dicha me oyes Sí Estoy lista Si me necesitas De momento no Ahora mismo estamos Ya Bonome y Tacina Luego si hace falta Te digo Vale, vale Vale, ok Pero muchas gracias Nada, venga Hasta ahora A ver Mmm Ah, Tacina me oye Vale, perfecto Es que, joder No te oía No sabía si es que no tenían micro ¿O qué? Pues eh Tacina Escríbeme en el juego Eh, lo que tienes Si tienes El traje entero De ropa gruesa Con bastante durabilidad Las 10 pistolas Y las 40 Vendas A ver si Más o menos Bueno, me tiene 8 pistolas Venga, con 8 pistolas no Vale Pero mucho menos no Mucho menos de eso no Así que Que hay que ir bastante Llenitos Como mínimo eso Todo Vale, pues Tacina Dice que tiene todo Pues vámonos para adentro Venga, vamos para el jefe Eh, 9 Vale, pistolas Te lo tapa el chat No sé por qué pistolas Pistolas debe ser algo Malo en algún País o algo Y no, y no deja Venga, vámonos para Vámonos los 3 para el jefe Eh Y ahora Antes de empezarlo Os digo un par de cosillas ¿Vale? Y para todos los que lo estáis viendo Un par de recomendaciones Esperemos que no nos dé lag A ninguno ¿Vale? Si alguno tiene mucho lag Y ve que no puede Que lo diga inmediatamente ¿Vale? Y nos salimos Porque esta mañana Ya lo habéis visto en el vídeo Hemos hecho dos intentos Eh, había personas con lag Ha muerto gente En cuanto muere una persona Ya no se puede matar al jefe Ya entre dos Es imposible Así que A ver Varias cosas a tener en cuenta Sobre todo La más importante ¿Vale? El jefe Eh Pega Eh De manera progresiva Es decir Si te pega un golpe Te pega de 8 Pero si te pega lo otro Te pega de 16 Si te pega otro Te pega de más ¿Vale? Te va pegando cada vez más Es como el gran de los saqueos ¿Vale? Con lo cual Hay que intentar que no te pegue demasiado el jefe Demasiado seguido ¿Vale? Tendremos que intentar que el jefe Si te pega Te pegue una vez o dos como mucho Pero que no te pegue más de eso ¿Vale? Entonces Cuando te pegue una vez Te vas para atrás un poco Si ves que va por ti Pues te vas otro poco más para atrás ¿Vale? Pero hay que alejarse Un poquito más que antes Ya no podemos tanquearlo como se hacía antes ¿Vale? Si os acordáis Antes a veces pillábamos Y decíamos Bueno yo me quedo aquí quieto Y aguantando golpes Si aguantas 4 o 5 golpes Al final te va a pegar uno Que te va a matar ¿Vale? Así que Y simplemente eso Lo demás normal ¿Vale? Si tenemos que cambiar de arma Nos alejamos un pelín Del jefe ¿Vale? Para que no nos salte O lo que sea tal Tampoco demasiado Porque hay que hacer O sea la clave es que hay que hacer Mucho, 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 mucho DPS Mucho daño ¿Vale? Mucho daño Así que no podemos Perder mucho tiempo En estarnos alejando Cambiar de arma No sé qué Hay que hacer mucho, 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 mucho daño ¿Vale? Si tardamos demasiado Si tardamos 10 segundos En irnos, cambiar el arma Vamos a poder matar Así que Hay que darle Hay que darle caña Que ya te digo Esta mañana lo hemos intentado dos veces Y dos veces que no hemos podido matarlo Así que nos hemos quedado ahí cortos ahí Yo creo que uno de los fallos Aparte el lag ha sido ese Que a lo mejor alguien ha muerto Porque todavía no sabíamos el rollo De que Luego yo al editar el vídeo Me he dado cuenta Que cada vez que te pega Te pega de más Entonces Si te pega una vez Vale Te vas para atrás Si te pega dos Ya hay que intentar que no te pegue una tercera ¿Vale? Estamos entonces Y bueno Lo de siempre Los escupitajos Se esquivan Mejor Hacia un lado Que hacia atrás ¿Vale? Y el salto Hay que intentar esquivarlo Pero si no lo esquivamos Hay que tener más de 87 de vida ¿Vale? Con eso Ya sabemos suficiente Vale Tacina está Sí, perfecto Venga Pues vamos a abrir Y nada La clave es esa Que no nos pegue mucho Hay que hacerle mucho daño Que estemos a más de 87 de vida Cuidado que en el lateral Si está muy cerca Te pega Bueno Que a mí otro día Aunque no había tal Me pegó Venga Por él Ah, por él A saco A saco Vale ¿Ves? Me ha pegado 16 el segundo golpe Lo seguido antes de que menos pegue Como mucho Como mucho dos veces No, no, no Vale Salto Cuidado Me lo comí Me cago en Me cago Se cura A por él A por él A por él Que se cura Madre mía, tío Ahora es chungo, eh Porque no puedes aguantar ahí Tanquearlo como antes Bueno, este Ni lo voy a esquivar Si veis que algo No vais a poder esquivar Es casi mejor Quedarse O él La toma conmigo, eh Va a saltar ahora casi seguro ¿Vale? Después del escupitajo Suele saltar Pero a veces no Como ahora Vale Me la dejo Para cambiar de arma Vamos Perfecto Vale, intenta que no te pegue más de esos 16 ¿Vale? 16 es el límite Si pega más 16 Se empieza ya a complicar, eh Vale Ahí bien No, no, no Vale Ha reseteado ahí a 8 Vale, perfecto Vale Salto Vale, perfecto Va a comer, eh Siempre después del salto va a comer Así que después del salto Curaos eso sí Pero hay que ir rápido a A enchufarle Ahí no hay que tener miedo Porque siempre después del salto Se va a comer, eh Vale, le va bajando la vida Nos queda una Una super velocidad Pero bueno Le va bajando, eh Le va bajando Me cago en Me alejo para cambiar de arma Vale, vamos 1500, eh Va bajando, va bajando Va bajando Ánimo chicos Que va bien, eh Que va bien Ya digo No tanquéis mucho, eh Más de dos golpes no, eh Más de dos golpes no Que se lía Si tenéis que salir corriendo Es preferible Que dejéis de hacer daño A que A que os mate Es preferible Que dejéis de hacer daño Que tengáis que estar corriendo Ahí media hora Cuidado el salto Vale Me lo he comido, tío Estaba ¿Qué estaba? Si estaba fuera, tío Vale Menos mal que siempre me cura Aún así Vale, está mil, eh Lo llevamos muy bien Lo llevamos muy bien, eh Lo llevamos muy bien Venga, vamos 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 a ese devorador Se sube rápido, eh El mamonazo Ah, la skin ya me ha pillado No me des, no me des Vale Venga, ya lo tenemos Por debajo de mil Cuidado Vale Vale, no pasa nada Está bajando bien, eh Lo importante es Me está pegando mucho Me ha pegado de cuarenta, tío Me ha pegado tres golpes ahí seguidos Y me ha pegado de cuarenta Está a punto de morir, eh Hay que tener un cuidado Que te cagas, tío Hay que tener un cuidado Que te cagas Salto Uf Lo comí Vale, ahora va a comer Venga, darle caña A ver si le puedo matar, tío Dale caña ahí Puede cambiar de arma Me cago en Venga Venga, cambia el arma a tu hafina Cambia el arma Vamos Cuidada Venga De esta tiene que caer, eh Vale Uf Y adiós Que nos pegue Más de dos veces Mientras que está pegando uno Los otros se han pegado saco Vamos Vamos que cae Vamos que cae Aguanto, eh Pegad que aguanto Vamos 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 ahí Vamos ahí Vamos al quedado solo a un arma Me cago en Me cago en Vamos ahí Vamos Muy buena, eh Enhorabuena, chicos Muy, 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 muy buena Uf 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 Sí, señor Yo además tenía misión, eh Tenía la misión de matar al saqueador O sea, al devorador Yo también Yo también tenía misión de matar a este Yo también la tenía Porque Llegué hasta ahí Las misiones hasta ahí Ya lo viste que las estuve subiendo Y dije Me paro aquí Para hacerlo En el Cuando ahora Sabía que iba a ser más difícil Que iba a sufrir cambios No sabía exactamente los cambios Pero sí que sabía Digo, voy a esperar a hacer las misiones Cuando sea más difícil Para que se vea que se puede hacer Simplemente hay que estar bien organizados Traer bastante Ya veis que las pistolas Si se hace bien A mí me han sobrado al final Cinco pistolas y media, eh O sea Yo es que Yo tenía dos gastadas Me ha sobrado una y media Claro, pero tú ya traías ocho nada más Y si tenías dos gastadas Bueno Sí, venía muy flojo Pero Pero ya veis que se gasta Más o menos lo de antes Quizá un pelín más Pero se puede Se puede hacer bien, eh Se puede hacer bien Espérate, me voy a sacar aquí una fotito La que pongo aquí también A ver Espera, no Que yo Espera que he saludado si quieres Voy a poner aquí Y he saludado Venga, levanta ahí unos ratitos ahí Venga Ahí está Ahí está, Pipi Ahí está Foto, buena foto Buena foto Buena foto Vale ¿Alguno os falta el MP5? Tazina, dime algo por el grupo Si no lo habéis matado nunca Y no tenéis MP5 Lo pilláis alguno de vosotros Venga, cógelo quien queráis Yo no lo tengo todavía Yo tenía la misión de matar al devorador Esta vez Vale, yo tenía la misión tampoco O sea que no me importa No pillar el MP5 esta vez, ¿vale? Yo Ahora de ropa ya os diré Pero bueno Lo que no quiero son botas Que tengo botas por ahí en el S Un montón Pero bueno Vale Vale ¿Cómo quieres? Tazina, tú Tazina, tú necesitas el MP5 o no? La misión tenía Nos dice Tazina Pero no sé si quiere Vale Yo Yo si no se importa Yo entonces me quedo con la chaqueta Me quedo con la chaqueta y la ametralladora Y ya Vale Pues píllate una chaqueta Yo me pillo otra Porque hay dos, ¿vale? Dos chaquetas Venga, ya está Listo Las vendas que abran vosotras Que tengo de sobra Tengo vendas de sobra Vale, yo venda así que voy a pillar Diez Píllate otras diez Tazina si quieres Las botas no las quiero, ¿vale? Las botas las podéis pillar vosotros Yo tampoco Y queda casco y pantalones Que me da un poco igual, ¿eh? O sea, de eso ya conseguiré O sea, no tengo mucho problema Eso lo que queráis Lo que eso lo pilláis Y lo que no me lo llevo Y ya está Y lo guardo allí en el clan Venga, a pillar las vendas que quedan Yo la chaqueta y la ametralladora Es más que de sobra El resto es vuestro Pues venga Yo tampoco Me pillo Se han pillado los pantalones Pues venga, me pillo el casco por si acaso Las vendas ya no las No me hacen falta No me hacen falta Ya iré luego, sea que sea por vendas Pillar los zapatos, ¿vale? Que eso sí que no me hacen falta ¡Bum! Ha estado guay esta, ¿eh? Ha estado muy, 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 muy bien Muy bien, muy bien Ha estado muy bien Pues muchísimas gracias a Tazina Gracias a los dos, chicos De nada, tío Lo habéis hecho de fábula De fábula, tío De fábula Unos cracks Venga, me salgo aquí en el chat de voz Para no volver a los locos Aquí con el sonido Venga, hasta luego, chicos Gracias Chao Bueno, pues unos cracks Hemos hecho perfecto Hemos hecho la misión Vamos a ver lo que nos dan Gracias, Tazina Gracias, Tazina Ahí va, pipi Ahí estamos Y bueno, solo nos ha dado un arma Hubiera estado guay que nos hubiera dado dos Normalmente ya sabéis que da Entre una y dos armas No suele dar, no suele dar más Pero bueno No está mal, no está mal No sé si luego haré otro intento Y lo mataremos otra vez al final del directo Ahora de momento nos vamos a ir del sector 7 Y ya veis Que se puede matar con organización Se puede matar perfectamente Vale, ya recogemos la recompensa Del día 13 Vale Que no está mal Katana Explosivo C4 Que no es fácil conseguirlo en todos los sitios De hecho me voy a Bueno, sí, la voy a recoger La voy a recoger Digo, voy a esperar por si acaso Este explosivo Nos cuenta Si tenemos la misión De recoger el C4 Pero bueno Como no tengo esa misión Me da igual Lo recojo todo Que me lo envíe el buzón Y ya está Solo nos faltaría La del día 14 Que es buscar Mpk5 ¿Vale? Algunos me habéis preguntado Que si por ejemplo Alguien deja Imaginaos Yo en el almacenamiento En mi almacenamiento personal Tengo dos mp5 ¿Vale? Si yo recojo un mp5 de estos Y lo dejo aquí En el almacenamiento Del clan Y se lo dejo a un compañero A él le contaría la misión No, no os cuenta Tenéis que conseguirlo Del jefe ¿Vale? No vale No vale Que os lo deje alguien ahí En el almacenamiento Que solo nos sobran zapatos Tío, madre mía Vamos a poner una maldita zapatería aquí Ok Una locura, tío Una locura Vale, nos vamos a ir a la base Vamos a Yo creo que vamos a hacer Alguna de las misiones De Alguna de las misiones De los saqueadores que tenemos Que no sé que tengo La verdad Pero guay Misión del día 14 Misión del día 14 Genial 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 Nos la quitamos de encima Ya veis que se puede hacer Pero es importante sobre todo Que no tengáis lag Que está habiendo bastantes problemas De lag A mucha gente Y El que tenga lag Pues va a tener que esperar un poco A lo mejor a que A que lo solucionen un poquito A que lo solucionen un poquito Porque Con lag es complicado Con lag es complicado Esta mañana ya hemos hecho dos intentos Y por culpa del lag No se puede hacer nada Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Chicha Ya lograste terminar las misiones Para tener la mochila táctica Carlos Lo que vamos a hacer ahora mismo No Lo que vamos a hacer hace 30 segundos ¿Dónde estabas? Pom 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 Mauricio Claro que sí Un saludito a Juliet Un saludito para tu novia Un abrazo grande Para los dos Salen zapatos a saco Ya te digo Como no ves Salen zapatos A tu tiplén macho Estaba por ahí Fred También que estaba También pendiente Por si Por si se unía Decía Me faltan zapatos No sé que yo decía Vale zapatos Me faltan zapatos Si tenemos aquí Una zapatería Tío Esto es increíble Es increíble Bueno vamos a Lo primero Siempre que llegamos aquí No sé si que tengo encima Vale No tengo nada Perfecto Lo primero que vamos a hacer es Poner algo en el reciclador A ver si tengo alguna Mira Aquí tenemos una ruedecita A ver si nos da algo de acero Esta ruedecita Me pillo algo de madera Vamos a poner cosas Y vamos a ver que misiones nos piden Pero bueno Primero vamos a dejar todo esto puesto Que siempre los hornos hay que tenerlos funcionando Funcionando que si no Ah por cierto Tengo que reparar algunos muros Me acabo de acordar ahora Bueno me acabo de acordar Es que he visto ahí un muro roto Del otro día cuando me hicieron El saqueo Y me hicieron la venganza Pues tengo los muros rotos No sé cuando me rompieron Dos o tres Pero bueno Lo que sea Vale Hay que poner cobre Que se está acabando Aquí esto Vale Hay que poner chatarra También Me llevo el aluminio Aluminio por aquí Pilla algo de cobre Venga Día de cobre Se nos está acabando el cobre Bueno todavía queda bastante Queda bastante Ah tengo el cobre Tengo el cobre en la moto todavía Me acabo de acordar ahora El que tenía de Del saqueo De la venganza Lo tengo en la moto todavía No lo he sacado A ver a por ello ahora Vamos primero a Vamos primero a Mira Una pared de aquí Que la vamos a recoger La vamos a reparar Hay alguna más eh Me rompieron esta Ya se encontraron ahí Como un muros nivel 4 Me rompieron esta Tengo que mirar si me rompieron alguna más Que no me acuerdo Pero macho Como vienen los saqueadores eh Me rompen aquí las paredes Como ratas Vale Tenemos Subir a perros Que eso contarles de comer No vale Ostras Timmy el grueso Por los acantilados de piedra Tío No fastidies Si esto no sale nunca Vale Ya lo miraremos luego Vale Hay que ir a la granja Y matar 5 gigantes salvajes Yo creo que vamos a ir a la granja A matar 5 gigantes salvajes Y luego Y luego Haremos lo de Timmy Vale Los perros simplemente Desalimentarlos Y el comerciante Vale Voy a pillar lo de la moto Y vamos a revisar al perímetro A ver si hay algo más roto Espero que no me hayan roto más paredes Que ya dos paredes de 4 Ya me parece bastante Pero Uff David Rebeo Fui a matar al devorador No se había documento de golpe Perdí todo Pues he subido vídeo Hace unas cuantas horas Tío He subido vídeo Y ahí lo veía Pues ya dije que pegaba más Lo que pasa es que en ese momento Hasta que no me he puesto a editar el vídeo Y tal Cuando lo he grabado Veía que pegaba más Pero no veía Como Por qué pegaba más Vale Ya luego he visto Cuando estaba editando el vídeo Digo ostras Que es que está aumentando el daño Ya veis En este mismo ataque Que he hecho con Bonoma y con Tocina Ha habido un golpe Que me ha dado de 40 Me ha dejado a 20 Y digo Madre mía Que nos morimos aquí Ha sido un locurón A ver Las placas de acero las dejamos Las placas de aluminio también Aquí dejamos Esto Algo más de aluminio Genial Este me ha venido súper bien este aluminio El del saqueo Vale Y el cobre también Voy a reponer las paredes Te voy a pillar algo de madera A ver Paredes, paredes, paredes Paredes, paredes Necesito madera Tablones Algo de roble Algo de piedra Algo de piedra básica Mándame luego la captura Que estaba como un flan Y entre matar al fabada Si no Cagarme encima Ya no me daba Para hacer captura Yaya Eso está hecho Bonome tío Luego lo mando Si no te la mando Cuando acabe el directo Recuérdamelo de todas maneras Me lo pones ahí en el chat Pero te lo mando luego Por la sala de patros Te mando luego la captura Claro que sí Luego la subo ahí Para que lo tengáis Claro que sí Tazina Chichar es un crack Que presión Pero sale bien al final Es que hay que estar Con presión ahí Para hacerlo Porque ahora el jefe Ya digo Me gusta Porque ya veis Que se puede hacer bien Vale Se puede hacer bien No es imposible Vale Se puede hacer bien Pero hay que estar Con tensión Hay que estar bien organizado Hay que saber Como funciona Y Hay que reconocer Que la actualización No es muy grande Vale No es muy grande Trae pocas cosas Pero mira Ya trae Algo de comercio Aunque sí Es el comercio más básico De la historia Sí Es un comercio Así de pequeño Pero ya es el primer paso En el comercio Empieza a haber un jefe Que ya hay que estar bien organizado No nos vale Con ponerse ahí delante Antes El devorador Podía ponerse alguien Con 80 vendas Así delante Lo tanqueaba entero Y los otros disparando Y no había falta No hace falta ni esquivarlo Vale No hace falta ni esquivarlo Ahora Somos tres Hay que irse moviendo No puedes dejar que te pegue muchas veces Me gusta O sea Me gusta que haya un jefe Que tenga cierta dificultad No es ninguna locura O sea No es que sea esto Madre mía No es que haya que ser aquí Ninja Para hacer esto Pero Pero hombre Ya requiere Requiere un poquito Por lo menos de organización Vale No hace falta tampoco ser aquí Super 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 Pero un poquito de organización Sí Vale Esto Tablones No tengo bastantes tablones Bueno espérate Espérate a ver si hay alguna pared más por ahí Que no he visto todo por aquí el perímetro No sé si hay alguna pared más rota Estos matitos saqueadores Vale Por aquí nada Por aquí nada Por aquí nada Y no he pillado bastantes tablones Vale Vale Tablones Tablones Piedras hay No sé Tabloncitos Este hay que dejarlo subido Ahí está Subburito nivel 3 Aquí dejamos la madera que sobre Aquí dejamos el roble No El C4 va en el otro lado El roble va aquí Aquí va el roble La piedra Dejo el C4 No vamos a ir a la granja Vamos a matar a 5 Bichos de estos Vale El acero que lo llevo encima aquí Debe ser que es un talismán Que me trae suerte Pero Pero bueno Kamikaze Ahora sale la suscripción tío Pues te lo voy a hacer la ola otra vez Con la MP5 es más rápido de matarlo Eso es lo bueno Eso es verdad tío Kamikaze Te lo hago la ola otra vez Porque ha salido dos veces Te lo hago dos veces tío Te lo hago dos veces Claro que sí Claro que sí Javi Munguía tío ¿Estás por ahí o qué? Que me ha leído por ahí algo de Javi Munguía Sí señor Ah Por ahí te veo Por ahí te veo Javi tío Gracias por pasarte Un abrazo crack Un abrazo Mastodonte Vamos a sacar estas placas de aquí Y la metemos ahí A su sitio ¿Vale? Aquí acumulando plaquitas de acero Para seguir subiendo paredes Desde 1983 Venga vamos ahí Vamos a pillar algunas armas Hay que matar a 5 Minifrenéticos de estos Así que Pillaremos algunas pistolillas Que a lo mejor habitualmente No haría falta matar Muchos Pero bueno Me llevo estas dos armas Me tengo que llevar algo también Para Ya lo vamos a hacer El asolador y tal Me voy a llevar estas que están medio desgastadas Y ya la voy desgastando No sé cómo está la ropa La ropa está bastante bien Pero creo que tengo ropa más desgastada aquí Para darle salida Que si no Ya sabéis que se viene aquí acumular Hay cosas aquí para reciclar Bueno en fin Estos pantalones Estos Estos Sí Me valen Mejor que los míos Que estaban Más enteros La ropa SWAT La reciclaré La que esté medio desgastada Y el resto de la ropa Está toda bastante bien Espero que con la que llevo Me valga Llevo 20 vendas Me pillo 20 zanahorías también Para combatir a hambre y sed ¿Cómo vamos de hambre y sed? 50-49 Igual hacemos aquí Comemos y bebemos Ya me entendéis Ya me entendéis Comemos Comemos Y bebemos Como buenos hermanos Vale vamos a dejar aquí Esto Ostras no cabe todo Aquí hay madera Que lo podemos meter en su sitio Eh aquí otros pantalones Ah no aquí gorro ¿Cómo está este gorro? Mejor que O sea más desgastado que el mío Genial Me llevo este también Pero me llevo el que está más desgastado Voy a ir gastando La ropa táctica La vamos a ir gastando ¿Vale? Esto está Esto está Vamos a dejar la madera En su sitio Oh espera Y nos hace falta Achola de hierro Vale Chicha acabo de actualizar y entrar Y ahora mismo no estoy en ningún plan Me ha echado Y lo peor es que lo busco Y no lo encuentro ¿Sabes algo? No tengo ni idea Ignacio tío No tengo ni idea Reinicia por si acaso Y si no luego lo intentamos solucionar A ver Luego lo intentamos solucionar Ahora mismo me va a ser complicado Mira a ver si tú Algunos de tus compis de clan Lo puedes encontrar O lo puedes invitar O a ver si puedes hablar Por Discord O por ahí Y a ver si tienes manera De hacerlo Ahora mismo no tengo ni idea No tengo ni idea No tengo ni idea de por qué ha pasado Ni nada Pero si no luego te lo miro Gracias por lo visto Y luego te lo miro Que puede ser simplemente un pequeño fallo Si no te corre prisa Intenta No meterte en ningún clan Otra vez Ni nada y tal Porque puede ser que se solucione ¿Vale? Que saquen algún parche Te lo solucionen O que al reiniciar mañana Lo que sea Se solucione Luego te lo Luego te lo miro Luego te lo miro No te preocupes Cuando acabe Cuando acabe el directillo Tío Vale Vamos de comer a los perros Que se me había olvidado ¿Vale? Comida y bebida ¿Cómo están las? Hay que modificar las pistolas También que ya se me había olvidado Y Bueno y los mazos Aunque los mazos Tío estoy a ver si consigo ya Los malditos martillos Necesito martillos Necesito martillos Tío Para hacer la modificación De De los mazos ¿Vale? Este no La pistola Este si La pistola Venga vamos ahí Y recordad Lo voy a ir recordando ¿Vale? A lo largo de todo el directo Y durante los siguientes directos De las days Lo recordaré ¿Vale? Recordad Enlazar El juego con Twitch ¿Vale? Los que me estáis viendo en Twitch ¿Vale? Los que me vayáis a ver en Twitch Simplemente os vais aquí A ajustes ¿Vale? Tenéis ahí esa pestañita de Twitch Donde pone Twitch Pincháis ahí ¿Vale? Y cuando le pincháis aquí Os saldrá Para que metáis vuestros datos ¿Vale? Cuando pincháis en Twitch Una vez que metáis los datos Os saldrá este mensajito Success Que es éxito ¿Vale? Eso quiere decir que lo habéis hecho bien Que hay metido vuestros datos Y que vuestra cuenta ya está asociada con Twitch Así que cada vez que yo hago directo ¿Vale? Y estáis aquí Pues de vez en cuando Os darán recompensas No sé si siempre Solo en algunos directos No sé cuánto tiempo habrá que estar Para que hagas recompensas No tengo todavía ni idea Eso lo veremos con el tiempo Pero bueno Perfecto Ignacio Tío a ver si se soluciona Y si no ya te digo Reinicia Y si no no te metas No pero me refiero a que haya Que no crees otro clan tú otra vez Y digas No pues lo voy a volver a crear Y os volvéis a meter vosotros Y no sé qué y tal No Espérate porque eso a veces se soluciona A mí me ha pasado alguna vez Cuando sale alguna actualización también Y a veces hay que esperar Y ya está Mauricio Chicha Subirás vídeo de Last Day Al finalizar Hombre ¿Cuántos vídeos quieres que suba hoy De Last Day Mauricio Es subido vídeo de la actualización Y estoy subiendo directo No No voy a subir más vídeos De Last Day Hoy Me parece que un vídeo Y un directo En un día Me parece más que suficiente Contenido de Last Day Por un día Me parece más que suficiente No sé Vamos No voy a subir más vídeos Hoy de Last Day Ni de Last Days Ni seguramente de nada Ya vamos No sé si algún directo De los que tengo por ahí Subidos Y a lo mejor tal Depende de la hora que acabe Pero en principio no Vale Las achuelas que llevo Ya sabéis que son para los robles ¿Vale? Para el roble Porque no Ya la puerta de la casa De la granja Ya no se hace Con el achuelas de roble ¿Vale? Ya se hace con la habilidad de ladrón Se abre Chicha La modificación de la almadena ¿Vale la pena? Sí, Caminar Sí, porque hay muchos bichos Que tienen 100 de vida ¿Vale? Los escupidores estos Que tienen 100 de vida En el búnker Y de dos golpes Los matas ¿Vale? Entonces hay renta bastante O los que tienen 300 Por ejemplo Que también en múltiplo Justo de 50 Todo lo que sea múltiplo de 50 Renta un montonazo, tío Ojalá Ya sale un envío aéreo allí Nada Al envío aéreo no voy Que luego necesito Necesito también energía Para ir al comerciante Granja antigua Cuidado Cuidado ahora Que igual te vas a algún lado Te quieres ir a la gasolinera Y dices Me voy aquí a la gasolinera Y aquí está el motel, tío La gasolina está aquí Cuidado no nos equivoquemos, eh Que no queremos liarla Vamos a pillar aquí algo gratis, hombre Dame algo gratis Ah, pues mira No me sale el anuncio Qué guay Me sale este cortito Ja, 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 ja Ya te digo Chicha Junior Estaría bueno que se pudiera modificar En la chula de hierro Hombre, la chula de hierro Ya, tío Que le vas a modificar A la chula de hierro ya Que le vas a afilar Le afilas más Bueno En la chula de hierro Podías poner como El típico hacha vikinga, ¿no? Que tenga como Un hacha por cada lado del palo, ¿no? Que esté El palo en el medio aquí, ¿vale? Y un hacha así en un lado Y otro hacha así en el otro, ¿no? Estaría Eso estaría guay, ¿no? Que se convirtiera en un hacha Ahí vikinga o algo así Pero yo que sé Tampoco hace falta Modificarlo todo, ¿eh? Tampoco hace falta Modificarlo todo Por cierto Ya que tengo aquí el agua Me he hecho el agua Y no tengo agua Vulcan ¿Cuáles son las recompensas del azar? Solo monedas De momento lo que nos han dicho son A mí me han dicho Que de momento monedas Y que en el futuro ya verán Si dan más cosas o no ¿Vale? A ver, de momento Como siempre Cuando se empieza Hay que probar Hay que ver Hay que ver cómo funciona Hay que ver cómo va Hay que ver si hay muchas recompensas Si es poca Lo que sea Y más adelante veremos a ver Pero bueno, de monedas Pues ya veremos a ver Kevin Aragon Creo que quiere una chula de acero Hombre, una chula de acero No lo descartes, ¿eh? No lo descartes Porque si más adelante Sale el fresno, por ejemplo Eh... Imaginaos cuando salga Yo me imagino que en el pantano Cuando salga todo el terreno Y el pantano Me imagino que el fresno Estará en el pantano Espero A lo mejor no Pero bueno, cuando sea Yo qué sé Si en algún año de estos En 2050 sale el fresno A lo mejor irás a una chula de acero No lo sabemos Nunca se sabe Nunca se sabe Nunca se sabe, tío Nunca se sabe Vale Pues... Vamos a empezar a gastar aquí Los mazos estos Los ponemos con ventitas Oh, espera, espera Que tengo aquí Madre mía La virgen Que tenía puesto carrera Que tenía puesto el sprint Y le he dado Digo, me voy a cachar Y le he dado Y se ha puesto a correr Venga, Darwin Me queréis engañar Si le muerde dos veces más Me lo cargo un golpe Venga, muérdele Muérdele Venga, venga Dale Dale Linda, que está muy lenta hoy, ¿eh? Estás muy lenta Ostras, no he pillado sierra Bueno, llevo mazos Pero, joven Para que haya pillado una sierra, ¿no? Que estoy más tonto Que he hecho aposta Estoy más tonto Que he hecho aposta Vale Ahora cuidado Porque a estos Les tengo que matar yo Si les mata Linda No me cuenta Espero que la haya matado yo Aquí a saber Ostras, un saqueador ahí, ¿eh? Así que saqueando a las pobres gentes ¿No? Ven aquí Ven aquí, paleto No, a ver No me pares No me pares No me pares A este no le voy a matar Al gordo, ¿vale? Porque ese no tiene el cofre azul Aprovecharé y mataré a los que Los que estén tapando el cofre azul, ¿vale? Como tenemos que Llevarlo a base Me lo tengo para acá A ver si se sigue dando la vuelta O hay que salirse del mapa Para no tener que matar a este ¡Vai, Sebas! ¿Cómo se hace el puente de la granja? Los materiales del puente de la granja Te lo pone al llegar Si no te lo sabes de memoria Lo puedes ver en mi Discord En mi Discord tengo un apartado Que se llama Información sobre el juego Y ahí lo puedes Ahí lo puedes ver Que de memoria No me lo sé Pam, 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 pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam Oh, yeah Vale, agáchate A ver si podemos dar a este Por la espalda Que todos estos Aunque no nos estorben Nada para pasar Mejor quitárselos Que luego vienen los líos Anda, chicha Que no traerte una sierra El arma más básica Del planeta Para matar hasta otro Un golpe Tampoco es que pase nada No es que sea súper problemático Pero Hombre Para dar golpe triple a estos El mazo Igual no llega Vamos Espero haberlo matado yo He visto ahí un 5 Y no sé si era de mi perro O mío No sé si era de mi perro O mío Vamos a matar estos primero Antes de matar al asolador Vale Vamos Paleto Fuera Vale, asolador Ya le podemos matar aquí Eh, Osvaldo, tío Vete un poquito a la mierda Así con cariño Con todo el cariño Que te puedo desear ahora mismo A ver Ven aquí Asolador Ven aquí Ven aquí Vamos a hablar tú y yo Me va con un pelín de lag aquí Me va mejor en el sector 7 Que aquí Las que me vaya súper mal Pero sí que Un poquito de lag Sí que hay Cuárdela linda Voy a dar solo un martillazo Porque con el lag que hay Dos martillazos No me arriesgo a dar Prefiero dar uno Y dar más vueltas La mazo hace bastante daño O sea que no voy a tardar demasiado en matarlo No me voy a arriesgar El perro parece cansado Y yo también Que yo he madrugado hoy Así que Más cansado estoy yo Ya que estoy pegando martillazos Vamos Vamos Un martillo Vamos Se le pueden dar dos golpes Tranquilamente Vale Pero como va con un pelín A veces de saltitos Prefiero Por cierto Vamos a ver otra cosa ahora De De la calidad Se le puede bajar la calidad A como ultra baja O algo así Vale Te voy a para que vaya un poco mejor Pero De momento me imagino Que como va el juego con lag No funcionará demasiado Pero bueno Van poniendo cositas Van poniendo cositas Poniendo cositas Vamos ahí Uf Ese no me ha dado de milagro De milagro Es que a veces va bien Y otras De repente Se para ahí el tío Vamos 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 tío Muérete ya Que eres muy pesado Muy pesado Ya te doy los dos Ya No te va a dar tiempo A darme No te va a dar tiempo Ya te quito el cadáver Me llevo esto A ver Hemos puesto primero la chula Que está más desgastada Así No sé si una me va a dar o no Así que Yo tengo mucho lag En el sector 7 Y en otras zonas Emanuel Yo Fíjate que yo Emanuel Yo al revés Macho Yo al revés Tío Tengo menos Tengo menos lag En el sector 7 Que en otro lado Pero bueno En fin Chicha van a sacar zombies O eventos nuevos Me imagino que sí Me imagino que sí Pero ¿Cuándo? Pues no lo sé No lo sé De momento lo que hayan dicho En la hoja de ruta Aparte de la hoja de ruta Se quedarán más cosas ¿Vale? Eso seguro Pero Claro No sabemos Tío A qué En qué fechas A qué velocidad No sabemos Ojalá lo antes posible Pero Tocará esperar De momento Actualización Que hay que ver Sobre todo También los errores Que trae esta actualización Ya vemos el lag Alguna cosilla así Que Que tendrán que ir corrigiendo ¿Vale? Voy a poner esto aquí Que eso ya está desgastado Por eso me los llevo Los que están muy desgastados Para reciclar ¿Vale? Que Juega La categoría de armas cuerpo a cuerpo Se tarda Fíjate que he subido todas las categorías A nivel máximo Hace un montón Y sin embargo La de cuerpo a cuerpo Todavía la tengo a nivel 30 Algo así Es que se tarda un montón Se tarda un montón Tío Es terrible 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 Venga Al aquí Esto ya sabéis Con la habilidad de ladrón Ya no se necesita aquí El achuela Venga Venga aquí zombies Claro que sí Que no ha falte de nada Vosotros lo que Está todo pagado Está todo pagado Tío ¿Dónde salís vosotros? Tío Si yo no se he llamado ni nada He tirado aquí de autocuración Ya que la tengo Si yo no se he llamado Encima de gastar el arma Bueno, bueno, bueno Espera que viene uno Viene este aquí Me han cerrado, tío Me han cerrado Bueno Tenía que matar ahí A veces salen, tío No sé por qué No sé por qué Pero a veces salen Pilla esto Vale Le voy a dar a pistobazos Porque Vale A este no se le puede dar golpe triple Este cuenta de 3 a la habitación Te ve Así que ¿Por qué level andas? Soy ¿Por qué level andas? Chicha Soy todavía 134 Me parece algo así Súper bajo todavía ¿Vale? Porque no he usado ninguna de las De las mejoras que me Que dio Kefir ¿Vale? Las mejoras que dio Kefir A todos los jugadores Los que teníamos más de Vale tal No he usado ninguna de las mejores Así que Una cosa de un momento No sé cuántos llevo Por cierto Eso ya lo recogeré He matado estos dos El de aquí abajo tres Y el de aquí abajo por lo menos cuatro Debería matar yo creo que como uno más Aunque da igual ¿No? O sea podemos matar Los que sean Y si nos falta alguno Pues luego volvemos ¿No? Pero bueno En los que estén protegiendo la caja Los que estén protegiendo la caja Me los cargaré también ¿Vale? Que estaba pensando cuando llevaba Pan, pan, pan Eric Ahora darán moneditas Por ver los directos Sí Así es Eric Y ya veremos si más adelante Dan más cosas De momento Monedas De momento monedas Oye tú Ponte otra cosa Que no sea la pistola Ponte estos mazos Que los quiero ir gastando No, no Que viene el toro A ver Quién ha llamado ese toro Quién ha llamado ese toro Yo no he sido ¿Eh? A ver si alguno de vosotros Me ha llamado a vosotros A ese toro Me cago en Me la habí liado Me la habí liado Uy que me ha visto Eso también No, no, no Que me ha visto El otro toro también Voy a pasar rápido A ver si me maté A alguno de los saqueadores Antes de que venga el toro Ahora como no podemos Cambiar de sexo Para reiniciar el mapa Hay que salirse fuera Y volver a entrar Así que Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Chicha, en contactos arriba Está la opción de bloquear Ostras, es que es lo que estaba buscando Tío En contactos No, tengo La tengo ahí La de rechazar todas las solicitudes Ya está puesta O sea, tengo puesta La de rechazar todas las solicitudes Ni en grupo Ni en clan Yo creo Que hay nada más Para bloquear las solicitudes Aquí están las del clan Los que las solicitudes Que hay en el clan Que como está lleno No se puede Vale Y Ostras, comprar Madre mía, tío Mira, la acabo de La acabo de descubrir No tenía ni idea Mira Si nos vamos aquí al clan ¿Ves? La experiencia obtenida Aumenta un 0% ¿Vale? Los jugadores que compran Potenciadores de De experiencia Proporcionan Bonificación de experiencia A todos sus compañeros de clan Así que si compráis Alguna bonificación De estas de experiencia Se la dais a todos Todos los compañeros de clan Tío, no lo sabía Otro cambio oculto, tío Otro cambio oculto Sí, señor Sí, señor Vale, bueno Pues bueno Bueno saberlo, tío Bueno saberlo Alguien me ha dicho también Antes que Bueno, la mochila Tenemos aquí ¿Vale? También Que la podemos conseguir Aquí también Se puede comprar ahora La mochila táctica Pero bueno Se puede conseguir gratis En el El sector 7 Así que bueno Liana ¿Cómo funciona lo de las monedas? Igual lo explicas Al principio Pero llegado tarde Tienes que asociar Tu cuenta de juego Con Con Twitch ¿Vale? En ajustes del juego Ahora en cuanto entres Lo vemos En cuanto entres aquí Ajustes del juego Ya veis que hay una pestañita De Twitch Le pinchas Metes tus datos de Twitch Te lo enlaza Y ya cada vez que veas Mis directos No sé cómo lo harán Acumularás puntos O lo que sea Y por cada X tiempo que veas Pues te darán monedas No sé cómo funcionará De momento Pero Pero eso es lo que hay Así va Pa 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 Llegaré Darle por la espalda Seguramente no Pero lo voy a intentar No te des la vuelta Muy rápido No te des la vuelta Muy rápido Vale Perfecto Le doy a tu colega Antes de que te des Tu la vuelta A ti te pego unos tiros Y ya está ¿Llevas algo? Nada Bueno el bate de bíbol Me lo llevo Solo para reciclarlo Pero bueno Tampoco me puedo llevar nada Si es que no Bueno el tabaco no lo quiero Todo esto lo tendré que dejar En un cofre Y llevármelo más adelante Ese paleto Lo podemos dar ahora Por la espalda de arriba Aunque quiero ver primero Si el cofre está aquí Paleto Ven aquí Ven aquí No quiero que me vea el toro Ven tú solo Ven tú solo Ven tú solo Que no me vea el toro Con un mini frenético No lo podemos jugar Pero con un toro Este cofre ¿De qué color es? Nada Es un saco Es un saco Me piro Pues estará en este de arriba Entonces Es el último que me queda En de arriba O en esta esquina Que a veces está en esta esquina Si no está el de abajo Es que no me he fijado Si estaba el de abajo A veces si no está en el cuadrante El cofre azul puede salir En esta esquina también Vale A ver Que no tenemos pantalones Por favor Un poquito de decoro Un poquito de decoro Chicha Cuidado con el toro Vamos a matar a este rápido Que quiero pasar para allá Pero no quiero que me vea el toro Me va a ver Pero ya Uf No me ha visto el gigante Genial ¿Y el cofre está ahí o qué? Debería estar ahí Bueno Vamos a matar a este Antes de preguntar Bueno Vamos a matar primero a este Que si no aquí se va a liar Se va a liar al parda Y paso 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 Mata a este primero Vale Gigantes salvajes En teoría Creo que he matado 5 A no ser que el perro Me haya quitado alguno Ostras No está aquí el cofre Es esta Ah ¿Donde los saqueadores No lo he mirado bien ¿O qué pasó? A ver Saqueadores Ah Pues si no está el cofre aquí Puede estar por ahí En algún otro lado Ah vale Que está aquí al principio Joder Si estaba aquí al principio Es que como he ido siguiéndole Ni me había dado cuenta La gorra La ropa estaba Bastante justita La ropa estaba Bastante justita Pero bueno Me vale Me vale Me vale tío Me vale A ver No me veas No me veas Vale Gracias Gracias Chicos ¿Cuánto lleva el directo Efraín? Llevamos Una horita y diez Una horita y diez Directo llevamos Germán Se han robado el cofre Malditos Los saqueadores Que a veces me lo mueven Pero no pasa nada No pasa nada Don't worry Be happy Be happy No nos va a dar tiempo Hacer saque hoy Porque tengo Algunas misiones Que no las puedo acabar hoy Si no haríamos un saque En directo Luego si nos da tiempo Hacemos otro intento Si hay gente Y nos da tiempo Hacemos otro intento Al devorador Hola Kenly ¿Qué tal? La Z Venga toma Te acepto Venga Ahí está Dime algo Dime algo bonito Kenly Dime algo bonito Te he aceptado Para que me digas algo bonito No para que me troles O para que me dones 4.000 euros Como al Rubius Si no nada Venga Te dejo esto aquí Voy a dejar cosas A ver Me voy a poner las vendas Voy a dejar cosas En un cofre Para poder llevarme El cofre azul Esto lo dejo aquí Ya vendría por ello Vale Esto vengo otro día Por ello Todo esto Que es mucho más básico Ya vendría por ello Vale Yo me voy a llevar ahora A lo valioso A ver Deja esto Todo esto Las vendas las puedo dejar también Deja esto 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 Bueno Espérate ¿Qué arma llevamos? ¿O no? Me pillo estas dos Voy a pillar las vendas Por si acaso Dejo la pistola aquí Me llevo la otra Esto también lo podemos dejar Vale Y... ¿Qué haces tú? ¿Fabricando? Sí Vendas Digo que ¿Para qué me digas a fabricar? Sí Dos vendas más No me van a hacer falta Pero vaya No vaya a ser Vale Ahora ya sí Con machete Vamos regular de bebida Regulín de bebida Venga rápido 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 Que se nos va Saluda Saludos desde Colombia Kevin Sebastián Un abrazo Fosgris Sí Bueno Todos no lo sé Pero mucha gente tiene Es algo generalizado El lag es algo generalizado Lo corregirán Ya están Que Phil ya me ha confirmado Que están Que ya se han enterado Pero Pues tendrán que corregirlo Los que tarden en arreglarlo ¿Vale? Espero que tarden lo menos posible Ven aquí tú ¿Ya que estás? Ven aquí Ven aquí No, no te vayas para allá No te vayas para allá Que por allá hay gordos Mata Mata Zanahorias Zanahorias Que recuperan la sed Y son buenas para la vista Tienen vitaminas Ahí viene otro gordito Se ha abierto el granero No Se ha abierto el granero ¿Para qué se me va a abrir el granero? Para nada Bueno Espero que me entre de cobre Por lo menos Que no me roben Y me den tres de cobre Ahí en el En el este Creo que ha quedado Un gordo más Así que voy a subir un momento A verlo Creo que me ha quedado Un gordo aquí ¿No? O se ha venido al final No, se ha venido Mírale que majo Pensaba yo que quedaba uno Ah, la pillo todo Madre mía Bombillas y gomas Las puedo dejar ahí No hay nada más, ¿no? Una bombilla y trego más Bueno, me llevo todo esto Me llevo todo esto Y nos piramos Hay que hacer un segundo viaje Para llevarse todo, ¿vale? Pero Eso ya no me preocupa Yo ya dejo esto recogido Así que cuando entre aquí Ya están todos los gordos arriba No me molestan Yo recojo todo Y ya está, ¿vale? Es lo mejor Hacerlo así es lo mejor, ¿eh? Porque además te llevas todo esto Que es más o menos lo más valioso Hombre, hay muchas cosas que he dejado de ahí Que son valiosas Pero bueno Nos llevamos esto Yo creo que No tenemos ni bota Bueno, me voy a dar puesto esta bota Si podemos haber llevado un objetillo más Pero vaya Pero vaya Vamos a ver si esto nos da para Para ver algo más Oh, los tres de cobre, mira Genial Los tres de cobre Aquí Me llevo esto No vamos ya No vamos ya Que al final me la van a liar Me van a tizar Chicha, saludos de San Antonio Muy buenas, tío ¿Qué tal, crack? Un abrazo Chicha, ¿cómo le haces para tener tantas armas? El random Jugando bien, tío Jugando bien Pero sobre todo jugando desde hace mucho tiempo Ya que llevo jugando dos años Que llevo jugando dos años ¿Me va a salir el comerciante, tío? ¿O no me va a salir el comerciante? Que necesito el comerciante Necesito el comerciante sí o sí Podría haber pillado aquí agua ¿Hay juguillas en lata? Sí, de la diaria Vale Ya la pillaré Ahora no me hace falta Vale, a ver si me sale el comerciante Y lo podemos hacer Me he ido a tres comerciantes Hay que hacer El que nos salga Más el de la radio Pero bueno Sí, señor Gracias, Mauricio por recordármelo Gracias a Fogris también Lo de beber agua, digo Venga, vamos para allá Cero de energía ya Kingde28 Chicha, siempre estoy en tu directo Si no me saludas Yo te saludo encantado, tío Pero permíteme que dude Que estés en todos los directos Permíteme que lo dude Te agradezco que estés aquí Eso es verdad Pero que estás en todos los directos Eso es verdad Eso Las cosas hay que decir siempre La verdad Que si no No vas a ir al cielo Si no hay de la verdad Eso es un canal cristiano Si no hay de la verdad No vas a ir al cielo Kingde Yo te saludo encantado Ya lo sabes Pero no me digas Que estás en todos los directos Que Ha conseguido el gorro de San Patricio A mi se que va, tío Yo no tengo suerte para nada No tengo suerte para nada Como algo dependa de la suerte Como algo dependa de la suerte Kelly ha abandonado el grupo, tío No puede ser Kelly Me has abandonado Kelly ha abandonado el grupo, tío Kelly, yo te quería Kelly Kelly, yo te quería Me has abandonado Que desgracia Me invitan y luego me abandonan Me usan como un cline Soy un objeto Venga, deja esto aquí Y deja decir tonterías Chicha, de verdad Esto aquí Esto aquí Esto aquí Los planos Para ir a cambiárselos Al Al comercian Oh, un martillo, tío Me acabo de dar cuenta Sí, señor Un martillo para mi Almadena Que ya llevo Que ya llevo nueve Me faltan tres Martillos Para la almadena Tío Tres martillitos Para la almadena Pues mira, me han dado Tres de pintura verde Que me falta un poco Así que No me viene mal Aquí dejo el aluminio Creo que aquí No me hace falta Nada más Voy a salir un momento fuera A ver si me sale A ver si está el comerciante Que en teoría Con la energía que hemos gastado Debería salir el comerciante Pero no Por algún motivo Pues no ha salido No, aquí en la moto No, vale Salgo un segundo Para ese comerciante Y seguimos Turu, tu, tum Turu, tum Chicha, caras ahora Primero vamos a ver Si hemos hecho la misión esta A lo mejor vamos a la zona A ver si encontramos Que no Es que no lo vamos a encontrar, eh Es que no lo vamos a encontrar Al de la misión De los saqueadores, tío Joder, pero ¿dónde está el comerciante? ¿Dónde está el comerciante? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Qué vergüenza Debería haber salido ya, tío Si hemos gastado toda la energía Chicha, ¿cuánto le falta A la modificación del machete? Me faltan unos cuantos Con puentes de carbono Pero no me acuerdo cuántos No sé, dos, cuatro No me acuerdo Jacqueline Todavía no vi el vídeo De la actualización Y quise poner Twitch con las de Y no puedo Simplemente hay que pinchar El botón de Twitch, eh No hay que hacer otra cosa Pinchas el botón de Twitch Y pones tus datos No tiene más misterio, Jacqueline Así que No hay que hacer nada más Solo eso Vale Nos vamos a ir ahora Vamos a dejar esto aquí La guadaña Me voy a llevar una escopeta Ahora veréis por qué Vale Ese arma me lo llevo Vamos a dejar aquí Kevin, venga, Kevin Claro que sí, hombre Esto lo dejamos aquí Esto lo dejamos aquí Hay que dejar las revistas Las revistas creo que las tenía aquí No Eran en la otra Eran en una de estas dos cajas Aquí Con las cañas de pescar Las cascos de béisbol La pintura creo que es aquí Sí Es que me faltaba un pelín De pintura verde Que gasté para pintar la moto De Brasil Del evento de Brasil Y ya no se me había olvidado Tornillo y clavos Que hay que dejaros arriba también Pichas, ya mataron al devorador en grupo Sí, tío Sí, pero bueno Luego si podemos Lo matamos otra vez Cambio oculto Removieron el comerciante Estaría guay, tío Estaría guay Te ponen la misión del comerciante Y dicen Ya, pero es que ahora es el comerciante Así que Gastas de monedas Pero bueno Pensad que las monedas Que os van a dar Que alguien decía Bueno, solo monedas Las monedas no son muy útiles Bueno, si ves todos los directos Que hago yo aquí Te acaban dando muchas monedas Ten en cuenta que las monedas Las puedes usar Para saltarte las misiones De los saqueadores Así que poca broma Que ahora vamos a intentar Hacer una de las misiones De los saqueadores Más difíciles que hay Que es la de encontrar Al Timmy El grueso este Que la última vez Yo tuve que matar Al lobo alfa O no me acuerdo Cual fue Y tardé un montonazo, tío Hasta que me salió tardé Un montonazo Fue terrible Terrible De los peores días de mi vida Vale, me llevo la escopeta Esto me la voy a llevar Para gastarlo Por si acaso La ropa esta Y si no la borraré Me da igual Gastarla que borrarla Me llevo esto Me llevaré 20 vendas Me llevo las zanahorias Esto lo dejaré Vale Un tornillo Los tornillos que me sobran Pues ya sabéis Vengo aquí Pillo una Tal Claro que sí, hombre Venga, todos para el grupo Todos ahí para el grupo Venga, para adentro Claro que sí, hombre Vale, dejamos aquí los clavos El alcohol A su sitio también Al alcohol a su sitio Estas vendas sobran Vale Me pillo 20 zanahorias enteras Las armas Vamos esto aquí Las pistolas aquí Y esto también Con esto en teoría Me debería valer Vamos a ver Que me hayan contado Los 5 Los 5 bichos Esto de la granja Perfecto Esta está hecha Vale 5 problemas menos Lo estás haciendo genial Con esos zombies enormes Guay Vamos a alimentar a los perros Ahora también Fijaos La podemos saltar con monedas Vale Ahora vamos a hacer la de La Timmy el grueso Vale Que está a los acantilados De piedra caliza Es fácil Fácil Que no me salga Tío Mira Freddy me dice El puto Timmy A ver, espera Me sale todo el rato En la zona de cantera amarilla Pues Pone los acantilados Tío Si Si me suena que los acantilados En la zona verde Deck Freddy Joder pues A A A mí Esta no me ha tocado nunca Esta misión Vale Pero sí que Muchas veces me habéis dicho Que no sale Que tarda un montón Que no sé qué No sé tío A ver Vamos a alimentar A A mi perrico Vale Por aquello de que Hay que ir haciéndolos crecer Tengo que hacer crecer A tres perros No sé cómo andan en estos Le he dejado unas cuantas horas Para que crezca aquí algo Pues nada Mete ahí más filetes Venga Filetes para adentro 31 minutos de filetes Me vale ¿Cómo andamos de hambre y de sed? Perfectos Ahora vámonos Nos ponen los acantilados Tío No sé por qué me suena Que los acantilados En la verde Puede que sea la amarilla Porque estoy hablando de memoria Pero bueno Veremos a ver ahora Va para afuera No sé si ir con la moto Por ahí A ver si la veo Ser gamer Hola chicha Llego tarde ¿Qué va tío? Bueno Llegamos una hora y veinte Ya sí Pero nunca es tarde Si la dicha buena Claro que sí Chicha ¿Verdad que pueden salir Planos de arma Corpo Corpo En la comisaría? Yo no he visto nunca ninguno Shadowgamer A mi nunca me han dado ninguno Que yo sepa no Pero no te puedo decir Que sea imposible Pero ya te digo Que a mi nunca me ha salido ninguno Chicha Pero con qué frecuencia Te dan monedas A mi no lo sé Tío Ya sé Ya te veo bastante más interesado En las monedas Que en el directo Pero Pero no lo sé No lo sé con qué frecuencia Lo he dicho varias veces No lo sé cómo va a funcionar Sé que tenéis que asociarlo Y que os darán recompensa Pero Espero que no solo estéis aquí Por las monedas que os vayan a dar Sé que mucha gente Vino por ejemplo Al directo de las mochilas Solo a recoger la mochila Y luego nunca más Les hemos vuelto a ver Eso es lo que os gusta Eso es lo que os gusta El canal Pero bueno Yo que sé Hay que aceptarlo Pero en principio No lo sé No lo sé O sea Han dicho que está Que lo asocian Que lo asociéis Y que irán dando recompensas Y que os irán dando noticias Y lo iremos viendo Pero no lo sabemos Cómo va a funcionar todavía Solo sabemos eso Lo que os he contado Juanjo Sorry Chicha No puedes hacerse de ningún perro Es demasiado bueno y bello Yo que sé tío Es que me da pena tirar cualquier cosa Pablo ¿Tendrás problema con los directos Con la ley de contenidos? Espero que no Yo espero que tampoco En principio no En principio no debería Vale Porque yo subo juegos Y la historia es que Yo por ejemplo Bueno vamos a ver Vamos a ver a donde tenemos que ir Risco Ah pues sí El acantilado va a ser aquí Pues sí En la zona amarilla En la zona amarilla Estaba yo pensando de memoria tío Vale Vamos a ir viendo anuncios aquí Y os cuento Por lo del artículo 13 En principio Poner pegas Lo único que puede cambiar Lo único que puede cambiar Es que tenga A lo mejor antes de empezar A subir un juego Contactar con la empresa Y decirle Como mucho Me imagino No tengo ni idea todavía Cómo afectará Pero me imagino que como mucho Sería Oye Kefir Oye tal Me dejáis subir este juego Pues dámelo por escrito Ya está Tengo por escrito Como mucho me imagino Pero no tengo ni idea tío Sí Como En qué puede afectar Así más adelante Veremos a ver Habrá gente que le afectará más Que a otra Por supuesto Chicha ¿Dónde encontraste la mayoría De los planos morados? Donde Donde más vas a encontrar Planos morados Es la comisaría Cambiando cajas moradas Es el mejor sitio Chicha Tengo un Nokia ¿Tú crees que pueda jugar Las de On Earth? Pues no lo sé Quimenda No lo sé No lo sé Pregúntale a Nokia O Kefir Yo ahí no tengo ni idea Y depende de qué Nokia Como sea un 3310 Buena suerte Muzar Wolf ¿Qué nos darán Por respetar las de On Earth? A ti por saco A los demás monedas ¿A qué nivel hay que subir Un cofre Para hacer la estantería? Está Está como antes Lo que pasa es que Ahora hay un nivel más ¿Vale? Está La caja pequeña Luego el cofre Luego el baúl Y luego el estante Parece que cuando Kefir hace algo relacionado Con Twitch La gente sale De debajo De las Piedras Daimare Gracias por los 20 bits Y gracias por tu sabiduría Tanta sabiduría Encerrada Tan pocas palabras Sí señor Chicha Te ha salido el sombrero verde No tío Todo lo que depende De la suerte No me sale Todo lo que depende De la suerte No me sale Solo me salen cosas Que tengo que estar 25 años trabajando Ahí para conseguirlas Pero Vale Pues bueno Lo vamos a poner aquí Obviamente Aquí voy a estar entrando Hasta que me salga Entrando y saliendo Me voy a poner Spring y autocuración ¿Vale? Y vamos a hacer aquí Un poco de zombie run Vamos a ver si le vemos Y ya está Ya que estoy Pues pegaré Un par de escopetazos Aquí Me cargaré todo Y haremos algo De experiencia Y ya está Y a ver si hay suerte Pero Ya te digo yo Que hay gente Que le sale mucho Y hay gente Que me dice Chicha Ha ido 30 veces Buscando el team El grueso Y no lo he encontrado En fin Tengo que subir el volumen Que lo he bajado Para los anuncios Y ahora no oigo una mierda A ver por favor Ostras 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 tú Pues no me he muerto de milagro ¿Por qué? Porque no estoy oyendo nada Tío La virgen Sube el sonido Por favor Están pegándome Están enterando Me he quedado 12 de vida Me he quedado 12 de vida A ver Tú júntate con estos Venga Todos juntitos Gordito Y flaquitos Venga ahí Perfecto Ahora sí Vamos 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 Vale Pechera Y pantalones Se me ha roto la ropa No oía No sé qué Todo junto al final Y al final digo La liamos No voy a farmear nada ¿Vale? Lo único que voy a hacer es Pillar los cadáveres Pillar los Pillar los cofres Y ya está Y a ver si está timid grueso Si no Volveremos otra vez Vamos a contar las veces Por favor Que alguien las cuente Las veces que vamos a ver La zona amarilla Tampoco puedo ver ni infinita Porque la energía es la que hay Bueno Luego gastaremos gasolina Pero yo que sé Luego veremos A ver Chiquillo Venga Muérete Muérete Lobo gris Vamos a pillar los cofres Ya que estamos No vaya a ser Rigrimas Muy buenas tío Un abrazo crack Mira Eric por ejemplo Dice Me falta el coronel Y ya llevo dos semanas Buscándolo Ya te digo que estos De encontrar Yo ya los reclamé Aquí no pueden dar ganada Aquí no pueden dar ganada Tierra soñada por mí Quiero esa escopeta Gabito La verdad es que es una modificación Muy buena No nos vamos a engañar Mira agua No va a venir bien Ven aquí Maldito pavo Ven aquí Ven aquí Eh Un bot Ven aquí Maldito bot Dame tu deliciosa carne A ver si se va por el mapa Ah Ni me persigas Paso Paso de perseguir a un desagradecido Chicha va a salir más veces El grande que Timmy Ya te digo Es bastante probable Eso que dices es bastante probable ¿Quién es este? Ah Un zambier grande Ya me lo cargo ya que estoy Va a salir más veces El grande que Timmy Pues ahí va a andar Ahí va a andar Ya veremos A ver A ver Que tengo puesto el sprint Y no tengo puesto el sigilo Y va a matar a los bichos No te creas tú que es fácil ¿Esto será un coronel de estos tumbados? Sí Bueno pues iremos cambiando A ver si hay suerte Chicha tienes que cerrar el juego Y volver a entrar para que te salga Timmy Iraúl ¿Lo probamos o qué? Lo podemos probar Tampoco perdemos nada Tampoco perdemos nada No sé qué tipo de fundamento tiene eso Pero No perdemos nada Pues venga Lo probamos en un momento Ya que estamos aquí Voy a abrir todos los cofres Lo probamos Probamos a cerrar y abrir A ver si hay suerte Eso como O a reiniciar el mapa Como hicimos Vaya Soy leyenda Se ha ido del grupo Tío Vaya Yo te quería Soy leyenda Yo te quería tío Yo te quería Vale Ahora por aquí Primero voy a probar A salir Bueno Podemos salir Cerramos el juego Lo abrimos Y ya está Por si acaso A ver si funciona Lo vamos a hacer para ver si funciona Acordaos lo del perrito En el envío aéreo Que eso a veces funcionaba Si te salías y entrabas A veces había perrito Veremos a ver Si aparece Si aparece sería una buena manera De 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 hacerlo Pero bueno Chicha puedes usar un listazo alrededor Para ayudarte a mirar si está el que buscas Sí pero Madre mía Soy leyenda tío Menos mal Gracias tío Ya estaba intranquilo A ver Os voy a poner esto aquí Para que no se quede la pantalla en negro Que esto queda un poquito más bonito Mientras que cierro el juego Vale Lo volvemos a abrir Last night on earth Last night on earth Last night on earth Ahora vengo a jugar A last night on earth Pase Pase Es cierto que a veces te dejan elegir el color del perro Chicha Sí pero cuando Cuando ya tienes un perro De un color especial Si tú ya tienes un perro blanco Negro o atigrado Cuando tú lo cruzas Te deja elegir Que siga manteniendo ese color especial Chicha que nivel utilizo los libros Tengo más de 20 Da igual a qué nivel Lo importante es que los utilices Cuando tengas el sanador Con la experiencia extra Y los perros Porque eso te ayuda Que las revistan De más experiencia Veremos a ver Vamos para dentro Chicha te gusta el mate No lo he probado nunca Ivancho tío Ya sé que La Argentina O Uruguay Es Súper típico Pero Pero yo no lo he probado nunca A ver Vamos a ver Suerte Voy a tirar aquí de sprint Timmy Timmy el grueso Timmy el grueso Venga Timmy el grueso tío Aparece Timmy 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 El grueso Timmy Timmy Todos te queremos Timmy 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 El grueso Me aparece a mí Que Mira aquí hay un bot Y pensaba que llevaba un martillo tío Nada que se vaya No quiero gastar Si tío si hago un martillo te mato Esto por cierto No me ha dado granada La suerte Pues no nos va a valer esto de haber encerrado y abierto el juego Nada Probaremos a la vieja usanza Que es ir y venir y venir hasta que salga Bueno O hasta que nos aburramos ya Y nos No apuramos Chicha te tengo el gorro de San Patricio Alexis Que va Que va teo No tengo gorro Mi diseño rosa de la moto Tendré que Intentar robarlo en un saqueo Romaxan A mí tampoco me soy el sombrero Ya me rendí Es que Ahí Depende de la suerte totalmente Depende de la suerte Chicha Soy nivel 121 Ninguna habilidad ladrón ¿Por qué? Por la mala suerte Simplemente Eso Depende un poquito de De la suerte Y a veces Un poquito más suerte Matar por un martillo Cuando los odiaba demasiado Chicha Ya lo sé Carlos Ahora fíjate Ahora fíjate Antes que no quería Los mordillos ni pinturas Tardamos 15 Tardamos 15 Me da igual uno que otro Aunque la roja parece Que está un poco más cerca ¿No? Un poquito ¿No? Mira Estos anuncios son los que me gustan a mí Ahí está Perfecto Me voy a bajar a 13 Prefiero gastar 13 que 15 Chicha Acabo con psicofiltros de aire Reciclando algunas cosas Como las máscaras de gas Y Y luego en el En el búnker alfa también Chicha Tibias como el sombrero de San Patricio Ya lo sé Mauricio Nos va a costar Ya te digo yo que Tampoco nos va a dar tiempo A ir muchas veces ¿No? Pero ya te digo yo Que va a estar complicado Quería ver cuánto tardaba En reducir a 13 Si tarda demasiado Gasto 15 y ya está No pasa nada Tenemos gasolina Lo bueno que ahora la Mira Podríamos haber hecho una cosa Y haber traído Bueno no la tengo a nivel 3 todavía Es que la moto de policía Gasta menos gasolina ¿Vale? Para hacer esto Por ejemplo Lo que voy a hacer yo hoy Que vamos a estar Pan 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 Y quería gastar gasolina La moto de policía Gasta menos gasolina Pues tío Soy leyenda tío No te salga del grupo más Yo te acepto Pero no te salga más Jason Vera Chicha me tengo que ir Pero me lo voy a terminar De ver en Youtube Cuando lo subas Lo voy a intentar subir esta noche Lo voy a intentar resubir Esta misma noche ¿Vale? Para que lo tengáis Ya que venga El otro día miraba Vídeos viejos de Chicha Y me reía Porque estaba borrando los martillos Y yo le gritaba No Chicha Te harán falta Pero lo borro igual Es que eso de viajar al pasado No es buena idea Porque luego ves cosas Que dices No ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces eso Chicha? Estás loquísimo Voy a poner esto Porque al final Voy a morir de hambre y de sed Y esto nos va a ir recuperando Aquí el hambre y la sed El hambre y la sed El sed Quiero a Tibi ¿Dónde está vuestro jefe? ¿Dónde está vuestro jefe? El maldito Tibi el grueso ¿Dónde está? No lo escondáis Que sé que lo tenéis por aquí Ratas No, no Cago en Me han encerrado Que me han encerrado Uy, me han hecho Me han hecho el molinillo ahí Menos ratas Esto es un guardo normal Oh, eh, tío Han venido uno por cada lado Y me han encerrado Uy, mordeón rápido He visto un tío con el pelo rojo Digo, este tiene que ser algo especial Pues no Era otro roñoso más Lo que pasa es que la ropa La ropa la vamos a gastar Pero a una velocidad Inusitada Nunca antes vista ¿Qué ves, tío? No me pegues Por favor Va, yo no tengo auto Señorina No me pegue Vale Venga, juntarse Juntarse, por favor Ahí está Quitamos a todos estos Madre mía Venga, recoge todo Bueno Vamos a ponerle el casco Lo que no tengo son botas Madre mía Te digo yo Uy, he cogido un He recogido una cosa que no quería Un leño, creo Sí Vale, pilla esto Vamos a pillar cosas de los cofres No hay suerte No hay suerte, tío No hay suerte Kevin, por favor No te sacas más de mi grupo Por favor, Kevin Que yo te quiero Tráigame a Thanos Timmy Vale Aquí hay cosas que no quiero Como por ejemplo esto Esto sí Y hay más cosas que no quiero Como este tronco Y esto sí Hay cosas que guardaré ahora en la moto Iré guardando Y ya que venimos Nos llevamos algunas cosas Oye, para reciclar Cuerdas me faltan Porque cuerdas he gastado un montón Últimamente En algunas modificaciones Bueno Cosillas Que ya que venimos, ¿no? Ya que venimos, tío Ey, ese reloj lo quiero Parece caro Parece caro Si quedan los rodamientos Me da igual No me supone mucho Unos pobres rodamientos Chicha, Timmy El curso no aparece en zona roja ¿Qué va, tío? Parece en amarilla Te lo dice Te dice además Cuando te Te mandan a buscar Un personaje Los No tengo ganas de matarte, tío Pesado Así que si no no vas a tener nada Míralo Eres muy pobre Eres muy pobre, tío Mira, te pillo esto Para reciclarlo, ¿vale? Y lo demás Hombre, voy a llevar 20 de hierro Mejor que 20 de chatarra De esta que me sobra Por todos lados Dejaré cosas en la moto Pero bueno No, cuando Como decía Cuando te Cuando te dan Una visión Los saqueadores Y te dicen Oye, tienes que matar A Timmy el grueso Tienes que matar Al lobo alfa Tienes que matar Tal A uno o a otro ¿Vale? Te dicen la zona Exactamente como se llama ¿Vale? Ellos te dicen la zona Como se llama Ha salido aquí un Oh, un tío con una pistola Un tío con una pistola Te reviento Te reviento Tú no me conoces Tú no me conoces Estoy loquísimo Tú no me conoces Claro Es que lleva una pistola Digo Tío, ya me la quedo Ya me la quedo No quiero tirar nada Tío No quiero tirar nada Tiro la Por favor Es que no me acuerdo Dónde está la moto Pues nada Me salgo Voy a la moto Y entro Es que no me acuerdo Dónde está la moto Creo que está a la izquierda Pero no me acuerdo Y ahora le pillo La pistola a este Carlos Uno de mis momentos favoritos Cuando sufría por los circuitos electrónicos Estuvo guay El directo O sea, el vídeo de De consiguiendo los circuitos electrónicos Con psicología Estuvo Ese vídeo estuvo muy guay Chicha Cuando atacan mi base En verdad pierdo las cosas Y se las queda un jugador real Casi Es verdad que pierde las cosas Pero no es verdad Que se las queda un jugador real ¿Vale? Las cosas Te las está robando un bot Así que No, no te las quitan un jugador real Venga Deja esto Deja esto Deja esto Esto Vendas De ir haciendo más Y De momento me da igual Esto y esto y esto Ya iremos Guardando más Corre a por la pistola Corre Corre a por la pistola Timmy Venga, vamos Chicha, la comisaría ¿Ya salen planos de armas cuerpo a cuerpo? Kim, ni idea Ni idea A mi nunca me ha salido ninguno Pero no sé si eso lo han cambiado O no Si que es cierto Esta roba la voy a llevar por si acaso Porque La vamos a ir gastando En todos estos viajes De hecho La vamos a poner La gastaremos antes Si que es cierto Que le pedimos a que Phil Que eso lo cambiara ¿Vale? Porque conseguir planos De armas cuerpo a cuerpo Es súper difícil Porque solo tienes garantizado Conseguirlos en la granja Garantizados Luego si que es cierto Que te pueden salir en envíos aéreos En zonas rojas Pero ya sabéis lo difícil que es ¿Vale? Ya sabéis lo difícil que es Que salga Tanto en envíos aéreos Como en zonas rojas Así que Le hayamos pedido Que también salieran allí Pero que hicieran algo Germán Chicha Invoco a ti El grueso El grueso Me pones El de la chicha El de la chica sexy Me morí de risa Ya que le acabo Tienes que Es ahí Vídeos que yo también Le tengo un cariño Que te mueres Ese estaba súper bien Estaba súper bien Ese estaba muy bien Gana dinero Por probar juegos Fitplay Oh que maravilla Fitplay Chicha corre Acaba de desbloquearse El evento Yapi Aguar De la zona del pub De debajo de mi Casa con la segunda Consumición Te regalan El maldito gorro Me pilla regular Tío Me pilla regular Ojalá Ojalá Y además Si hay que pagar por ello Si hay que pagar por ello Ya no tío Si hay que pagar por ello Ya no Gracias Monome Por los 20 bits Crack Eh Frack cool Chicha Haz tu directo más tarde Media noche al menos Para que puedas estar siempre Ja 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 Je 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 Me río por no Por no arrancarte la cabeza No es broma Es broma Es que yo te quiero Es que yo te quiero Claro que sí hombre Claro que sí Claro que sí tío No solo ves esto gratis Que encima me siges El horario en el que tengo que Hacer los directos Es un crack tío Es un crack Señor Tú vas a llegar lejos Vas a llegar lejos Como mínimo Una cuneta Con una puñada Aquí en el hígado Como mínimo Chicha Primero encuentras un leaker Que se te da el Timmy Hombre un leaker es fácil No en este juego Pero Pero es fácil Chicha en la ola A ver si aparece Sí hombre O bailo aquí Bailo aquí A ver si A ver si sale Ojalá que en esa hoja De ruta de updates Coloquen todas las modificaciones Que faltan Ojalá que sí Tened en cuenta Que muchas actualizaciones Que van a salir No están en la hoja de ruta Porque son a lo mejor Pequeñas cosas O son cosas que van Asociadas A algunas de las actualizaciones Que ya están Húper al dan Chicha Como puedo conseguir rápido Amigo leal Ya llevo mucho tiempo Si lo quieres conseguir rápido Métele mil dólares al juego Y lo consigues enseguida Tío Le mete mil dólares al juego Y eso lo consigue Súper rápido Hala Que si lo quieres conseguir gratis Eso es otra cosa ya Eso ya es otra cosa No es lo mismo conseguirlo gratis Que conseguirlo rápido A mí me gusta más Conseguir las cosas gratis Que conseguirlas rápido Si te digo la verdad Si Y fight el yo de truth Esa es la que Esa es la historia Tío Venga Vamos para allá Timmy 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 Que sea Timmy Sal ya Tío Sal ya Timmy Sal ya Timmy Que Timito Timito Así Sal ya tío Por aquí no parece que esté Timmy Lobo gris No sé quién No sé cuántos Gente random Pero Timmy no Gente random sí Voy disparando ya Que aquí hay mucha gente Que me están poniendo las pilas Que estoy en bolas ya Estoy en bolas ya Darle sprint Darle sprint Que podamos esquivar Un par de golpes No me matéis Por favor Haced lo que queréis Pero no me matéis Bien 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 Queda vivo Un bot aquí Un bot más desnudo que yo Al hoyo Un bot más desnudo que yo Subida de nivel Pi 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 Pire bim Pire bim Pire bim Pire bim Pire bim A ver Eh Las cuerdas sí Esto también Y esto para reciclarlo Lo demás no lo quiero Lo demás no lo quiero Tío Timmy Timmy Aparece Timmy Timmy te quiero He pillado un leño Sin querer Ya lo borraré A ver Chicha Ponte ropa Y Así vamos Subida de nivel ¿Qué nos aparece aquí? La comida restaura más Me parece bien Lo demás Me da un poco más igual O sea Quiero conseguirlas también Pero vamos Que no es que sean Super importantes Conseguirlas pronto Vaya Bordeón rápido No quiero a Timmy ¿Ha visto a Timmy por aquí? Ha visto a Timmy por aquí Tío ¿Ha visto a Timmy? Si vemos algún pavo Le matamos Tío Que esto para mis perritos Viene muy bien Pavo 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 En aquí Pavo Cofres Ahora sale Timmy Hasta luego Hasta luego Una locura Vale Esto también se puede reciclar Vamos a ir fabricando vendas Pim, 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 al Timmy Por si acaso No vaya a ser Le voy a matar porque Porque no sé si hemos ido bien hasta las esquinas No vaya a ser que esté por ahí ¿Vale? Cuando haces el zombie run Más o menos por el medio Pero vamos a mirar bien las esquinitas Zombie errante Y morderos rápido El zombie errante ese me da un poco más igual Pero siempre algún zombie se queda por ahí Así que Menos en esto Que es otra cosa El flaco desde luego Que me sigue por ahí andando Ese sí que no le Es un poquito el volumen Que no sabía como estaba Que os los anuncio Lo bajo Vale, por aquí nada Así que nos salimos Y vamos a por otra Otra zombie run Nos aguantan las copetas Sí La ropa... Las botas van a morir ya, eh Las botas van a morir, tío Tum, tum, tum Chicha, en el bosque infectado sale grande Ya no, Mauricio En el bosque infectado es el lugar de la bruja ya Es el hogar de la bruja Ya solo sale la bruja El grande ahora sale En zonas rojas Y zonas amarillas ¿Todavía podemos ver un anuncio? Perfecto Pues vemos un anuncio aquí Pipi Hemos subido el volumen en el peor momento Revisa las copas de los árboles Chicha, me pongo a atalar los árboles Ahí, corto uno y cae ahí Ah, tío Estaba aquí escondido Tum, turum No, no me salió el sombrero verde alemán y tío No he tenido suerte No he tenido suerte Las latas de cerveza se reciclan Porque al tomarlas no me las deja vacías Sí, AGX Es el fallo, ¿no? Porque A ver, si las latas de judías Al comértelas Te deja la lata vacía La lata de cerveza debería ser igual Pero no, la lata de cerveza Hay que reciclarlas Es mejor reciclarlas que bebértelas Te recupera muy poca sed Encima te da mal olor Te da ganas de mear No sé Las cervezas hay que reciclarlas Vale, ya hay que comprar monedas Así que Entramos en modo conducción ¿Vale? Por suerte no gasta demasiado Ahora Gasta menos que antes Pero bueno Antes que la gasolina Se me va a gastar la ropa Así que No me preocupa demasiado Tururum Po, po, po Chicha Junior Chicha volví Se me apagó el celular Pues bienvenido Rebienvenido Rebienvenido Crack Rebienvenido ¿Tenemos todo? Sí A ver si me acuerdo Usar la autocuración Mira si nos ha recargado ¡Timmy! ¡Timmy! ¡Aparece! Estaría bien que salía Timmy Y me lo quitará a mi perro Lo matará a Linda Vamos, corre Tira de sprint En la zona amarilla Ya empieza a haber Gentecilla ¿Eh? ¿Dónde veas que son pocos? Ahora hay menos O el volumen, tío A ver Corre Y sube el volumen a la vez Venga Perfecto ¡Ah! Ya lo soy con los zombies Zombies ¡Zombie! 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 Vamos ¿Qué más queda por aquí atrás? Aquí queda un pequeño grupo Aquí queda un pequeño grupo A ver El gordito Se ha quedado ahí saltando Como un lerdo Creo que no tengo botas ya Ha sido morirse Y quitarse el lag ¿Eh? No se lo había visto Pero bueno Ahora ha vuelto otra vez Venga Ahora aquí Muerto Perfecto Perfecto No tengo botas Soy pobre Quiero unas botas Poco más Vamos a poder hacer Por buscar a Timmy Vale Aquí Dale aquí Dale aquí La madera No la quiero Quiero cuerdas y cosas Así que me pueda llevar Esto también Que me va a venir bastante bien Las cuerdas Más cuerdas ¿Cómo está la ropa? Si no está mal la otra ropa A lo mejor algún intento más Pero es que está Fijaos las Las zapatillas Están rotas El resto de la ropa No es que esté demasiado bien Aquí hay un bot Que le voy a dejar vivir No hay que lo pegar con nadie ahora Mira Otra roña de estas Te vas a quedar aquí esto Prefiero esto que nos da cero Eso sí, nos puede dar algo de aluminio Y tal Pero Un hueco Aquí pueden dar Granadas Granadas ¿Cuántos y tantos van ya? Destructiator No los he contado No sé los que llevamos Debemos llevar como cuatro O algo así Cuando lo buscan Aparecen Anabella Eso es así Anabella Eso tenlo claro Pero eso pasa igual en casa Como te pongas a buscar ahí Las zapatillas O te pongas a buscar un jersey O yo que sé Te pasa igual Que no lo encuentras Que no lo encuentras Y luego cuando no lo buscas Pues por ahí En todas las partes Siempre en medio Quiero un pavo Quiero un pavo Bueno, espérate Que hay un cofre aquí Me distraigo enseguida Voy a poner el pavo Voy al cofre Al cofre Ciervo Qué bien Se había quedado ahí Quieto Por cierto Voy a moverme por los laterales Voy a hacer una batida Por si acaso Porque Como digo siempre Que aquí haces el Haces el zombie run Pero Todo el medio Más o menos se queda descubierto Que corremos Pero luego el bordecito Como se queda algún zombie Aquí en el borde No lo vemos La pena en la habilidad Por ejemplo De vistazo alrededor ¿Vale? Porque sí Puede ver una pequeña zona Pero tampoco ves mucho ¿Vale? Con la habilidad de vistazo alrededor Tampoco ves mucho Y encima tiene un cooldown alto ¿Sabes? Que si lo podrás ver Cada 5 segundos O algo así Cuidado es avanzar Y irle dando Estaría guay Pero Vamos a beber agua Ya que estamos Ya que hay que tirar ahí Una botella Pues bebemos agua Este ya está abierto Pues nada Para arriba Y si no le veo aquí En la esquina de arriba Nos salimos No creo que vaya a estar No creo que vaya a saltar Ningún zombie por ahí Pero Por si acaso Miramos las 4 paredes Las 4 zonitas Es más pequeñito Ahora el cursor Parece que el minimapa Es más grande ¿Verdad? Porque nuestro Nuestro personaje Ocupa menos Es una flechita más pequeña En el minimapa Me parece que es más grande El minimapa sigue siendo igual Pero nosotros somos más pequeñitos Chicha ¿Qué piensas de las ofertas De la tienda? Pues el que quiera Las compre Y el que no quiera No No hay mucho Hay que opinar Eso es Cada uno es libre De comprar las cosas Que quiera Y ya sabéis Que voy a intentar No comprar nada Pero Futuro El futuro Vamos Vamos ahí Chicha Timmy Timmy Tío ¿Dónde estás? Timmy Aparece Timmy Mira este le he reventado Timmy Timmy tío ¿Dónde estás? Aparece Me he enchufado ahí con el árbol La caja La caja La caja Timmy A ver si le he dado bien A ver si le he dado bien No, no No puedo comer No me deja comer Tío No me deja comer No No me dejaba comer Tío No me dejaba comer Me cago en todo lo que se menea Tío Me cago en todo lo que se menea No me dejaba comer Y no me dejaba bajarme de la moto Le estaba dando a bajar de la moto Y no me dejaba No Tío Maldito Timmy Yo te quería Tío Yo te quería Madre mía Qué pena más grande Vale Bueno Ostras Es que quería hacer una de estas Quería hacer una de estas Quería hacer una de estas Tío Ay Timmy Tío Yo te quería Yo te quería Timmy Me la han liado Qué mamones No me dejaban bajarme Menos mal que no llevan la mochila táctica Hombre Una mochila táctica A zonas de farmeos Nunca 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 Pierde la mochila militar Tampoco pasa nada Es perder dos de acero Que tampoco pasa nada O sea que No, no, no No hay problema No hay problema No hay problema Encima no he dejado la mochila en la moto Da igual Que me da igual Que no hay problema Que no hay problema Vamos a ir con la moto aquí Os reviento Os reviento con la moto Por favor Yo te quería Yo te quería Timmy Yo te quería Tío Yo te quería Tengo alguna otra mochila táctica No sé si tengo otra mochila táctica Hecha por ahí en algún lado Tengo aquí la O sea Mochila militar Perdón Ostras Pues no me acuerdo Tío No me hagas fabricarme una Dime que teníamos una Es que no me acuerdo Si tenía otra o no Bueno De momento sí que me puedo poner la táctica Porque A ver Pues no Es que no me acuerdo Tío Si tenía otra Creo que tenía otra Que pillé en un saqueo Pero es que No sé si la perdí también O qué pasó con ella De momento me voy a De momento me voy a poner esta ¿Vale? Porque no voy a ir a zonas de farm Ahora vamos a ir a Vamos a ir al jefe Hacer otro intento ¿Vale? A ver si alguno de mi clan Se conecta Y le damos Por favor Yo solo por las risas Solo por las risas Merece la pena Solo por las risas Merece la pena Me da igual Me da igual Timmy Me da igual la mochila Y me da igual las cuatro roñas Que llevamos encima Que no tienen prácticamente Ningún valor Ay Que perica Que perica más grande Pon algo a reciclar Anda Pon algo a reciclar Que se nos pasen las penas ¿Qué tenemos aquí para reciclar? Teléfonos móviles Tío Que he visto antes un montón De teléfonos móviles por ahí Timmy Joder Está súper mal hecho De todas maneras No te deja Comer en la moto Y le estaba dando a bajarse Y yo Por favor Bájate de la moto Que quiero comer Tío Que quiero comer Por favor A que nos quite lo divertido Germán tíos Es que hay veces que Dos de acero ¿Qué supone? Si la base No he calculado lo que me cuestaría Hacer la base entre acero Pero serán miles De placas de acero Por dos de acero Que perdamos ahí Echando unas risas No No, no, no Chosen Eso pasa por estar jugando chicha Debería ser más serio Que va tío Que va Que va No cambio No cambio unas risas Por una mochila Ni de broma Tío Ni de broma Ni de broma Ya me voy a quedar vestido Y eso por si acaso Vale No creo que vaya a hacer nada más Pero Pero bueno Me voy a quedar vestido Eh Bueno Póntelo directamente Ya, ¿no? Tío Me han asaltado Ahí Me han asaltado Yo digo Yo me pongo que hacer derrapes Like a pro Y mira Mira lo que ha pasado Timmy Timmy Yo te quería Venga Me llevo esto Por dejar al personaje Ya por si acaso ¿Vale? Yo que sé Por si sale algo Algún evento Alguna cosa Yo ya lo dejo así preparado Y ya está Nos vamos a ir a sector 7 Y... Y santas pascuas Santas pascuas A ver si le he matado con la moto Y no me he dado cuenta Tío Voy a mirar aquí No No le he matado con la moto Sin querer No, la verdad que no La verdad es que no Tío La verdad es que no Venga, vámonos A ver si hay suerte A ver si hay suerte Pero bueno, tío La voltería debería ser La de voltería debería ser Para saltar en la moto Sí Madre mía Sí, lo de no comer ni beber Está súper mal En la moto, ¿no? O sea, debería Debería poder comer y beber Tío, en la moto Por favor Que risa me ha dado La virgen Ah, por cierto Mira, una cosa La moto Lo que os decía Si tenéis que usar la moto Fijaos en el ahorro de combustible ¿Vale? Esta Tiene casi a tope Bueno, el ahorro de combustible ¿Vale? También es porque la tengo a nivel 3 ¿Vale? Pero el ahorro de combustible de estas Mucho más que esta ¿Vale? Entonces En algunas ocasiones En algunas ocasiones Es cierto Que no siempre Que la mayoría de las veces Nos va a interesar Mucho Ostra, que no Espera, espera 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 que no tiene gasolina Pero Que no me deja bajarme Mira Le estoy dando a bajarse Mira Mira, tío A ver Le estoy dando a bajarse De la moto Ahora Joder, tío Está súper Ahora no me puedo mover Ahora no Ahora no me puedo mover Mira, tío Está el botón de bajarse Súper Bueno, bueno Esto es un pequeño Pequeño fallo Pequeño fallo Voy a cambiar aquí la habilidad Tío A ver si Pero la voy a poner rodar Yo creo Es que no me deja moverme Tío No me deja moverme Mira Veis el cursor Ahora, tío Ahora me ha dejado moverme Cambiando la habilidad Que no tiene gasolina esta moto Que no tiene gasolina En algunos casos Como este Que lo que queremos es Cambiar de una zona a otra O movernos ahora Que yo me voy a mover a Sector 7 Y voy a gastar gasolina Porque ya no me queda el anuncio Ni me queda otra alternativa Pues hombre Es mejor pillar esta moto Ya digo que va a ser En muy pocas ocasiones Lo normal es que nos interese más Tener más espacios Pero No hay que ser, tío En algunos casos Con esto Ahorramos combustible Igual, me mola un montón La moto de policía Mola un montón Tris y hoy la liamos Con las motos Ya te digo Por favor Juanjo Que no puedo Reírme, loco Por favor, tío Por favor La madre La madre del cordero La virgen La maldición de Timmy Pero el comerciante ¿Dónde está, tío? ¿El comerciante ¿Dónde está? Bueno, ya que estoy Vengo aquí Que me den un arma gratis Por lo menos Que se me pasen las penas Tío, dame un arma gratis Y dame Dame compuesto de carbono Por favor ¿Cuánto queda directazo, Ronon? Vamos a ir al Sector 7 Y... A matar al jefe Y ya está Y con eso acabaremos A ver que esté escribiendo aquí A ver si hay alguien del clan aquí Con cosas Bájate la moto, tío La de que es una trampa mortal La moto, eh Es una maldita trampa mortal, tío Es una trampa mortal ¿Veis? Siempre en esta zona Oiga, un perrito Un perrito Un perrito Un cachorrito Viene a recibirme Hola, perrito Guapo Ven aquí No estás muy seguro conmigo Te digo la verdad, perrito No estás muy seguro conmigo Por favor Bueno, me llevo una pistola Todo esto me lo llevo La pintura azul No la quiero Pintura azul No te quiero Me voy Adiós Me voy al horizonte Ay, por favor Venga, vámonos Sector 7 Conducir Llegará bastante la gasolina Que esto está súper lejos, tú Dime que llega, eh Sí, parece que sí Esto antes no hubiéramos llegado, eh Ahora porque han reducido Redujeron la gasolina que se gastaba Pero Bebe agua, chicha Voy, Juanjo Es justo estaba haciendo eso Estaba leyéndote y Estaba leyéndote, tío Y dándole aquí a A la vez A echarme agüita Madre mía Pa' dentro Lautaro, duto Chicha, acabo de empezar a jugar las Day ¿Algún consejo para ayudarme? Te recomiendo que siempre que puedas Vayas a los envíos aéreos Al comerciante Y a zonas verdes Al principio, ¿vale? Intenta construir muchas cajas Para guardar Rápidamente Todos los objetos Que vayas recolectando Para poder ir fabricando todo ¿Vale? Pero envío aéreo comerciante Y zonas verdes No te las pierdas, eh No te las pierdas ¡Emilio! Venga, pues sí Emilio, tío Emilio 82-84 Perfecto Pues están Samael y Emilio Así que Así que Me vale Me vale, me vale, me vale Vamos aquí Grupete A ver qué tal, eh A ver qué tal Invitar al grupo Emilio 82-84 8, 2, 8, 4 Vale Veníos a sala de... Espérate un segundo A ver qué sala puede venir Este mamón De Samael No sé si era esta A ver No A ver si era esta Eh... No Joder A ver si era esta No, ahora no Ahora la metré Chicha, dice tíme que bebas agua Sí, sí Acabo de ver Acabo de ver Vale Este le metemos En el clan Samael, tío Venga, para adentro Invitar al grupo Bueno Emilio y Samael, tío Os tenéis que venir a sala de juegos 1 ¿Vale? Voy a darle permiso a Samael Que si no no va a poder entrar Vale Ahí está Vale Ahí está Perfecto Ahí está Juanjo, sorry Joder, voy a salir que me de el aire Un abrazo, tío Chicha, hay un problema con los perros Van varios días que ni siquiera los rangos 2 suben de rango Y tengo los 2 al máximo Que yo sepa, no Pero... Nunca se sabe, tío Que yo sepa, no Hay ningún problema En ese... En ese aspecto Venga Samael, ¿qué tal? Muy buenas Buenas, tío Emilio, tío A la sala de voz Voy a ver que tengo Que no sé que... Que no sé que... No sé que tengo, la verdad Creo que más o menos tenía de todo Pero... A ver, la ropa que tengo Creo que me debería llegar Me van a faltar... Bueno, pistolas Voy a pillar unas vendas Aunque me van a sobrar Pero... Pero bueno Tengo 2, 4, 5 pistolas y media, tío Voy a ir a por una más por lo menos, ¿vale? En un segundillo Ostras, pero... Espérate Te... Te he hecho un momento del... Del grupo, Emilio Que voy a ir un segundo a por una pistola, ¿vale? Por lo menos una más Es que si no voy a ir un poquito Un peli justo O sea, no sé si tengo... Si tengo yo una Aquí en mi inventario Hay que llevar... Yo recomiendo casi unas 7 O algo así, ¿eh? Por lo menos Toma, te dejo yo una de las mías Chicha Vale, voy a ver si... Si hay suerte y... Y veo ya... Ya que he entrado Voy a ver si hay suerte y alguna Y si no, ahora te pido yo una A ver si hay suerte, ¿eh? Aquí veo algún cofre aquí... Desprovisto de la mona de Dios Mierda Eh, corre, corre, corre A ver si... Va, una maldita venda, tío Digo, a ver si hay suerte ¿Me ha visto a mí? Bueno Pues si te sobra una, te pillo una Yo tengo 10 Así que... Emilio, ¿tú nos oyes o qué? Que no se te... A ti no se te oye, Emilio A ver, habla, di algo Hola Ahora, tío, ahora Se oigo Ahora sí Ahora sí ¿Vas equipado bien, Emilio? Estoy a full Perfecto 60 vendas y el resto pistolas Vale De sobra Yo voy a pillar una aquí Que me presta Ricardito Vale, yo llevo 6 pistolas y media Y ropa Vamos a ver 40 vendas Y la ropa creo que está más o menos bien Voy a llevar... Tampoco me quiero llevar ropa de más Porque es que no quiero perderla Voy a ver que van a hacer... En las maneras de personales Que no me cabe nada aquí Yo he farmeado Yo he dejado un traje ahí completo Menos las chaquetas En el plan Si quieres coger algo A ver... No Nada, nada De esto nada De esto nada Vale Pues... Eh... Os invito A ver... Grupo Invitar al grupo Era Emilio ¿Cómo era? ¿82-84 era? Sí Vale 82-84 Aceptar Y ahora A Ricardo Que no... O ver Le daremos a este Aquí Invitar al grupo Vamos Ricardo Acepta Acepta Ya va Ya va Miki Chicha ¿Ya conseguiste el sombrero de San Patricio? Sí Conseguidos 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 Pero ya sabes que Negativo por negativo Se anula Y no tengo ninguno ahora La vida No No tuve suerte Era broma tío No tuve suerte con el gorro de San Patricio Así que ¿Ya estamos o qué? ¿Cómo vais? Me podían dar el bolsillo extra aquí ¿No? Bueno Pues venga Pa' adentro Venga Con esto Acabaremos el directo de hoy Ánimo chicos Ánimo Ricardo No me la líes Como esta mañana No me la líes No me la líes Vamos a verlo Ya sabéis No sé si habéis visto Como lo hemos matado antes Que el devorador ahora Pega como el grande En los saqueos ¿Vale? Va pegando cada vez más ¿Vale? Va incrementando Va incrementando el daño ¿Vale? Te pega de 8 Luego de 16 Y va subiendo el daño ¿Vale? Así que tenéis que intentar Que os pegue como mucho Dos veces Como mucho ¿Vale? Porque luego se empieza a incrementar A mí me han chufado una de 40 Que casi me mata ¿Vale? Entonces Importantísimo Ya lo vi Ya lo vi Sí Importantísimo Pues ya sabéis Cuando os pegue una vez Os vais para atrás Si os vuelve a pegar otra vez ¿Vale? Pues ya os alejáis bastante más Ya lo que tengáis que correr Lo importante es no morir Si no morimos En teoría tenemos para Tenemos de todo Para cumplirlo ¿Vale? Lo ideal es venir ya con pistolas a full Por si acaso Pero bueno Yo gastaba antes creo que 5 pistolas y media O menos O 5 O algo así Pero bueno O que sea Venga Vamos para allá Al lío Empezar de eso sí Con 100 de vida Por si acaso Y venga Abre, abre Ábrete sésamo Ábrete Es curioso porque A las personas de tu clan Les ven la vida Pero a los que no son de tu clan No les ven la vida Tío Venga A full A full ahí La vida por mí Si es que Me tiene manía Vale Siempre recordad De lado Yo no voy a esquivar esto Si veo que no me puedo salir Venga Va a comer a por él Si veo que salta Y no me puedo ir Es mejor quedarse Porque total Si te va a pegar Le sigues pegando Y por lo menos Eh Hay que asegurarse De pillarse una penda Pero Joder tío Va a dar la esquinilla Y ahora No me puedo mover Me he matado rápido Me peguen más 24 me ha dado 24 me ha dado Va a ralentizar el mamón Venga Candelita Candelita buena Venga Ya le tiramos casi a 2000 No me pegues tío No, no esquivo Cuando veo que no me voy a salir Me tomo dos vendas Y aguanto el salto Y fuera Venga Ya ha bajado 2000 Escupe a otro Tío Escupe a otro Joder que encima Se me ha roto el arma Necesito cambiarla Encima he puesto La que está más degastada Me cago en Venga Vamos 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 Ahora tenemos aquí A 1600 Y ahora tenemos A 1600 1500 Ahí perfecto Si ves que te da A correr Y Oh tío Venga amigos Cuidado que va a saltar En breve No me pegues a mi Que somos amigos Este si la esquivo El que me voy a esquivar La esquivo Normalmente cuando salta Siempre luego se va a comer Vale Eso que lo sepáis Para que cuando salte Nada más que salte A por él a full A full Pues se cura el mamón Se cura una velocidad Muy buena esa Samael ahí Perfecto Ya vas ahí Para un ladito No te quedes tío Vale Que dan tres pistolas Verás que me sobran Aquí un montón Ahí para un lado Emilio Para un lado Para un lado Tío Para un lado Ya ya A mi me pasa muchas veces Que siempre digo Tengo que correr para un lado Y luego Cuando Cuando me toca Me voy para atrás Y me pilla igual Pero bueno Algunas veces me acuerdo Y le doy Si le damos caña Ahí va a andar No rieguéis de todas maneras No rieguéis Seguid igual Aunque le quede poca vida Seguid igual Cuidado a Emilio Y Vamos a ir por los pelillos No me peguen más No me peguen más Dos pistolas me quedan Mira que esto cae Tú esquívale ahí Tú corre Y ya full A full Me da igual que me escupas Vamos Que ha dado Una Últimamente solo da una tío Solo da una ametralladora Últimamente Buenísima chicos Buenísima Ya veis que Simplemente un pelín de organización Es que no hace falta más No hace falta más Vamos Sí señor ¿Cuándo streamearás? Diva Delia Seguramente mañana Jorge ¿Qué tal? Dime Emilio Perdona que no te he oído ¿Qué pillamos? De loot Pues ¿Tú has pillado alguna vez La MP5 esta? Ya la tengo Yo si no Si importa me la pillo yo Pero depende de lo que queráis Samael A ti Yo ya la tengo Píllatela tú De todas maneras Nosotros Samael Estando en el mismo clan Si nos hiciera luego falta La vamos pasando O sea que De ropa Me da igual Me da igual De ropa pilla A vosotros lo que queráis Porque yo ya farmearé O sea que no tengo ninguna Ninguna prisa Yo el pantalón He gastado cuatro vendas Cuatro vendas A mí es que me han chufado bastante Aparte que me he comido Saltos Que he dicho Mira yo ya ni esquivo esto Estaba cerca Digo Yo ya no esquivo esto Pues me pillo vendas Pero vamos No me hace falta tampoco Y las botas Si quieres Emilio Píllatelas Porque en mi clan Tenemos un montón de botas En el almacenamiento Perfecto O sea que píllatelas No No nos hace falta Así que Si queréis una foto aquí Antes de irnos Ricardo es el único Que no levanta los brazos Ahí Venga Que pasa Que te huele el sopaquillo Eh True one Perfecto Muchas gracias chicos Muchas gracias Para ver que Al final con un poco de organización Se puede hacer No sé si alguno tenéis Bueno Ricardo me parece que no Pero ninguno tenéis la misión ¿No? Ahí ya tengo la mochila Ahora azul Con el que sale en Samael En el minimapa ¿Es un cambio oculto? Ah vale Vosotros teníais Vale Es que estaba con las dos cosas A la vez Que vosotros ya teníais Naimare ¿Es un cambio oculto? Sí Es un cambio oculto Hay dos cambios ahora ¿Vale? Eh Samael Es de mi clan ¿Vale? Ya ves que está ahí En el clan chicharrones ¿Vale? Entonces Como es de mi clan En el minimapa Sale en azul Como ves ahí ¿Vale? Y aparte le veo su vida Fíjate encima mío Que le veo su vida ¿Vale? Eh Le veo su barrita de vida Emilio ¿Vale? Como no es de mi clan Pero es de una cantera Pero no es del clan principal ¿Vale? Eh Está en el grupo Pero su barrita sale en negro No sé si eso lo cambiarán Molaría que pudieras ver En la vida ¿No? De todos los miembros del grupo Creo yo chicos Pero yo sí que os veo la vida A los dos Tú no ves la vida a los dos Qué raro tío Qué raro ¿Será porque soy el líder O qué? Pero te voy a pasar el liderato A ver Es raro ¿No? Porque Voy a hacer foto Para pasártela Sí, sí Pásala tío Pásame la foto Y te voy a pasar el liderato Te la voy a pasar Emilio Que tú eres Como no eres del clan Te la paso Te doy el liderato del grupo No ¿Qué va? Pone una Te sale una coronita encima La coronita de líder Pero nada más Qué raro ¿No? Joder Pues a mí no me sale Pues lo investigaré esto Lo investigaré Porque lo suyo Es que te saliera la vida De todos los miembros De tu equipo O te sale como un rayito Cuando estás desconectado Lo que sea Esas cositas Pero bueno En fin Mira Normal sonriborón Me dice que ellos Sí que la veían también Qué raro ¿No? O sea Vosotros sí que nos veis a nosotros Y nosotros a vosotros no Estamos malditos En nuestro clan Yo solo veo la tuya Chicho Yo solo veo la tuya Sí, sí Yo veo la tuya Porque pensaba que era Porque solo veías A los de tu clan De momento Pero mira Me están diciendo que no Que vosotros sí que me veis Perfecto Pues nada chicos Me salgo aquí del chat de voz Para no volveros locos Con el sonido doble Muchas gracias chicos Lo habéis hecho perfecto Perfecto, perfecto Lo que decía Emilio y Samael Un abracillo tío Chicos Un abrazo Muchas gracias Abrazo Bueno Bueno, 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 bueno Ya lo habéis visto chicos Bastante sencillo Si se hace bien Aunque ya veis Que es bastante exigente Que traía Seis pistolas y media Me ha quedado Dos Hemos gastado Pues eso Unas cuatro pistolas y media Cinco Más o menos Es lo que vas a gastar Haciéndolo más o menos bien Entre cuatro o cinco pistolas Pero recomiendo Encarecidamente Que traigáis Siete, ocho pistolas Porque Si tienes que estar corriendo de más Si te lleva un poco de lag Tienes que gastar más Siempre mejor ir un poquito sobrado ¿Vale? Que es una pena Igual gastas cuatro pistolas Gastas cinco No lo consigues Como yo esta mañana Que por culpa del lag No lo he podido conseguir Gastas cuatro o cinco pistolas Y te quedas ahí con Caratoto Y diciendo Si yo hubiera llevado dos pistolas más Igual lo hubiera matado Marc Buenas noches Un saludo Crack Muy buenas Sí señor Pues ya veremos a ver Qué pasa con esto de la vida No sé por qué Los demás me ven a mí Yo no veo a los demás en la vida Pero qué estafa Es esta Qué estafa ¿Ya has probado la MP5? Todavía no la he probado AGX Es cierto que todavía no la he probado A lo mejor hacemos un vídeo Matándolo Al jefe Con el MP5 Estaría guay ¿Vale? Con algunos compañeros del clan Que ya la tengamos Igual nos ponemos ahí todos Con el MP5 Y a reventar Pero bueno Ya lo ves Tris Y al final un mínimo de vendas Como dices tú Armas y un poco de coordinación Y listo No hace falta más Mira por ejemplo Samael en este En este try ¿Vale? Cuando me lo hemos matado ahora Dice que ha gastado cuatro vendas ¿Vale? Cuatro vendas Yo he gastado veintipico Depende un poco Lógicamente yo hay cosas Que no las he esquivado Porque cuando ya ves que no lo esquivas Va a ser mejor quedarse quieto Y seguir disparando Pero si aquí vas todo Y si no te pega demasiado Hombre cuatro vendas No vas a gastar cada uno Pero a lo mejor uno gasta veinte Y otro solo gasta cinco O gasta diez Así que Andrea Chicha Había sido un grandioso Un besazo enorme Ha estado muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Chicos Intentaré resumirlo Esta misma noche El directo Para que lo vea El que se haya perdido algo O el que no lo haya visto Que lo vea Para que Como en el vídeo de hoy De por la mañana No lo hemos matado ¿Vale? Para que la gente pueda ver hoy Que se puede matar fácil Para que vea la técnica De matarlo Importante Supervitaminarse Y mineralizarse Eso Oh